Música Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos un día más a Magiblioteca y hoy llegamos al último día del análisis de la nueva colección de Magic La Guerra de la Chispa, hemos repasado los 5 colores a lo largo de esta semana y ahora para terminar nos toca el vídeo más largo y más complejo de todos porque vamos a analizar las cartas doradas, que es de lo que más hay en la colección y las cartas sin coloras ya sean artefactos, tierras o cartas sin coloras porque sí Bien, vamos a ello directamente porque si no se va a hacer un vídeo a lo que ahora sé Lo he pasado muy bien esta semana, la verdad es que analizando toda la colección Me ha parecido una colección bastante buena en general La primera vez que la vi no me gustó demasiado por la temática Planeswalkers Ya he comentado alguna vez que no soy un gran fan de los Planeswalkers Me gusta más el Magic Clásico sin Planeswalkers, ¿no? Como que rompe un poco la mecánica habitual del juego, ¿no? Pero bueno, esta colección es algo más que Planeswalkers Es cierto que el lore y que tiene 36 Planeswalkers y que puede estar un poco orientado hacia ellos pero me gusta mucho todo lo demás y lo vamos a ver a continuación Vamos con ello, vamos a comenzar con el Ahani, el de corazón grande que es un Planeswalker raro, ¿vale? Obviamente es de tipo Ahani Y bueno, pues te cuesta 4 y entra con 5 contadores del altar, lo cual es bastante Dice que las criaturas que controlas tienen la habilidad de vigilancia Perfecto, no es una habilidad muy relevante normalmente, sobre todo en construido Con más 1 ganas 3 vidas Lo mismo, no es una habilidad demasiado importante para haber pagado 4 de manera por esto Pero con menos 2 pone un contador más 1 más 1 sobre cada criatura que controlas Y un contador de lealtad sobre cada uno de los otros Planeswalker Contra sobre sí mismo, no Sobre el resto de Planeswalkers Bueno, yo creo que este Ahani en particular para construido no lo vamos a ver O sea, yo en construido no creo que ningún mazo quiera ganar 3 vidas por turno y pagar 4 de manera para este Planeswalker Y lo de poner contadores más 1 más 1 sobre cada criatura que controlas No está nada mal, pero es con menos 2 Y no veo que sea mejor que el Ahani que tenemos de M19, por ejemplo, ¿vale? Que encima ni siquiera cuesta ver de blanco, es simplemente blanco, ¿no? Bueno, para Limitado, bueno, para Limitado tampoco es una locura Ya hemos tenido la oportunidad de jugar un poquito Limitado de la nueva colección Y los Planeswalkers en Limitado, estos Planeswalkers, este tipo de Planeswalkers medios Digamos que no son los míticos, ¿no? Digamos los tochos No funcionan demasiado bien en Limitado Es cierto que ayudan a la estrategia, pero en Limitado casi es mejor por 4 jugar un buen bicho que jugar un Planeswalker de estos infrecuentes o raros de los que han salido en esta colección Avisados estáis Estragos de Andrath, ¿vale? Una de mis cartas favoritas de la colección Ya la hemos podido probar un poquito, ¿vale? Porque ya la colección ya ha salido oficialmente Además pudimos el martes pasado disfrutar la colección en el evento anticipado al cual estaba invitado, ¿no? Y esta fue una de las cartas que más me gustó de esos primeros días Y me sigue gustando mucho Creo que en Limitado es una carta muy buena porque es un removal genérico, ¿vale? Que ni siquiera hace objetivos Bueno, no hace objetivos a la criatura o al artefacto o al pensuol que es sino al jugador Así que puedes destruir cosas, puedes matar cosas que no podrías matar habitualmente Y para construido también es bastante bueno Yo creo que esta carta se va a ver bastante en construido Es muy versátil Y tiene un coste bastante reducido A ver, lo único que es un poquito peor es que es conjuro Obviamente ya es que si fuese instantáneo sería buenísima Pero vamos, que es una carta bastante buena Estragos de Angra, de mis favoritas de la colección Un excelente removal en construido y en limitado Hidra de Bioesencia, por 5 es un 4-4 Arroya Ojo que es rara, ¿vale? Eso ya indica que esto tiene que tener algo De momento por sí misma no tiene unas estadísticas que sean una locura Dice que entra al campo de batalla con un contador más uno más uno sobre ella Por cada contador de la altad sobre los Pinswalkers que controlas Eso puede ser bastante bruto A poco que tengamos algún Pinswalker de los pequeños, de coste 3 o de coste 4 Que entran con, alguno entra hasta con 7 contadores de la altad, ¿no? Por ejemplo, la Kiora creo que entra con 7 contadores de la altad Esto podría ser un 11-11 Arroya por 5 Bueno, ahí empieza a ser ya bastante más interesante Dice que siempre que uno o más contadores de la altad se pongan sobre Pinswalkers que controlas Obtiene, bueno, le pones esa misma cantidad de contadores más uno más uno a la Hidra A ver, este tipo de cartas que dependen de lo que ya hay en mesa En general no son demasiado buenas, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo es un bicho que es bastante fácil de matar con cualquier removal O sea, por ejemplo, sin ir más lejos, los estragos de Andrath por 2 de mana Matas fácilmente a este bicho, sea un 4-4 o un 11-11 o un 20-20 que arroya, ¿vale? Muchos removal lo matan muy fácilmente esto Y no tiene un impacto directo automático, instantáneo en cuanto lo juegas, ¿no? Cuando lo juegas no hace nada Tienes que parar un turno para empezar a atacar, ¿no? Digamos Entonces como es demasiado circunstancial y depende de demasiadas cosas Para construir esta carta no la vais a ver En limitado es bastante buena Sobre todo teniendo en cuenta que en limitado vamos a tener muchos Pinswalkers infrecuentes y raros Y que sale uno por cada sobre Así que en un mazo con la cantidad de Pinswalkers adecuada Pues esto puede ser una burrada este bicho, puede estar muy bien, lógicamente Vale, bajas de la letra Ojo, esta carta es tochísima Es Golgari, ¿vale? Por 6, rara Y eliges uno o más O sea, o eliges uno de estos chismes O eliges todos los que quieras Puedes elegir uno, dos, tres, cuatro, cinco O sea, es decir Puedes hacer todas y cada una de las cosas de este texto Puedes destruir artefacto, criatura, encantamiento, tierra y o Pinswalkers Cualquiera de las cinco cosas O las cinco, o cuatro de ellas, o tres de ellas, o lo que sea Es una carta bastante interesante Lo que pasa es que tiene un coste 6 Y generalmente Fijaos, comparadlo con estragos de Angrath ¿Qué prefieres? Un removal que cueste 2 o 3 y que te dé 2 o 3 opciones O un removal que cuesta 6 y puede destruir todas estas cosas El problema es que llegar hasta 6 de maná Es demasiado dependiente del turno 6 o 7 O sea, no vas a poder hacerlo cuando lo necesitas O sea, yo prefiero un atormentar Que por 3 destruye Criatura, Pinswalker o Artefacto Una de las tres cosas A por 6 poder destruir todas esas cosas Porque normalmente en una mesa de juego No va a haber esas cinco cosas Habrá una o dos, como mucho, ¿no? Vas a poder destruir Hombre, puede haber hasta tres, ¿no? Ah, también destruye tierra Mira, no me había fijado en lo de tierra, ¿vale? Corrijo Esto como mínimo siempre va a destruir una cosa que es tierra Y luego además una criatura Tal pero digo El coste 6 lo hace demasiado exigente Así que para construido No creo que lo lleguemos a ver Bueno, esperemos Esperemos a ver qué pasa, ¿no? Y en limitado Esto es un 5 estrellas Es que en limitado Hace saltar la mesa por los aires Como mínimo vas a destruir una tierra Y una criatura Eso seguro Porque en limitado va a haber siempre criaturas y tierras Es posible que haya algún encantamiento o artefacto Y lo que también es muy posible que haya es un Plainswalker Así que esta carta es posiblemente un 3 por 1 Digamos, ahora mismo en limitado, ¿no? En esta colección Bastante interesante para el limitado Yo creo que en construido no la veremos Hay cosas mejores, más baratas Aunque es interesante Celebrante Cruel Es una de las cartas que ya está dando más que hablar Que en el mazo de aristócratas, pues bueno Entra de cabeza Y que seguro que... Bueno, a ver Lo mismo pasó con Judith Judith en la colección anterior En la alta de Ravnica Pensamos que iba a ser Una de las cartas estreitas de la colección Y no se ha jugado prácticamente nada A nivel competitivo Al nivel más alto Las mejores barajas no llevan Judith Es posible que con el celebrante cruel Pase lo mismo Pero ya he visto alguna baraja Ya estos primeros días Con Judith Y con celebrante cruel Y uff Ya la combinación de estas dos cartas O sea Cada una por separado Es buena Y da lugar a la posible baraja De aristócratas Pero es que las dos juntas Hace que los aristócratas Ya ahora sí que haya que tenerlos en cuenta O sea Tened por seguro que va a haber una Mardu Una baraja roja Blanca negra Con Judith Y con celebrante cruel Y es buena Ya la hemos visto en acción Y es buena La pudimos ver el día El día de acceso anticipado Y ya la hemos podido ver Estos dos primeros días Que tenemos la colección Entre nuestras manos Y ojo al celebrante cruel Muy buena carta Excelente Obviamente es buena en construido Como estamos comentando Y en limitado Creo que también es una buena carta Ese drenar vida de uno Por cada criatura O plenswalker que muere Ya sea tuyo Del oponente O de lo que sea Es muy bueno Vale Brotes de muerte Por cuatro Es un instantáneo Infrecuente Que dice Destruye la criatura objetivo Vale perfecto Un removal de coste cuatro instantáneo Para limitado está bien Si tienes esta combinación de colores Para construido Vamos a ver Depende de lo que ponga a continuación Busca en tu biblioteca Una carta de tierra básica Pon en el campo de batalla Girada Y luego Baraja tu biblioteca Este removal es un poco difícil de valorar O sea Bueno es Bueno es porque eso es un dos por uno El problema es Las barajas de construido Se pueden permitir pagar Cuatro de mana Para destruir una criatura A pesar de esa ventaja extra Que te da de buscarte una tierra girada La mayoría de barajas no Yo creo que hay remol Más eficientes Vale Es una carta interesante Yo creo que en construido No la vamos a ver jugar Pero vamos En limitado Cualquier cosa que ponga Destruye la criatura objetivo A velocidad instantáneo Sin más pegas Y encima con una ventaja En limitado siempre es importante Siempre es interesante Así que bueno Una buena carta para limitado Y en construido yo creo Creo que no hace falta Un coste tan enrevesado Para matar criaturas ¿No? Extraer la chispa Instantáneo Blanco negro Que dice que exile El fragmento objetivo Con coste de mana convertido De cuatro o más Uff Esta carta es muy buena Es muy buena Pensad que por dos A velocidad instantáneo Blanco negro Claro tiene que ser Esa combinación de colores Puedes exiliar Vale No destruir Sino que exilia Cualquier Prácticamente cualquier Plainswalker De los buenos que hay Mira precisamente El que está al lado El Plainswalker Cuesta tres No exiliaría este tipo De Plainswalker De cuesta tres Pero la mayoría De Plainswalkers Que se juegan Actualmente Si los exilia A velocidad instantáneo Por solo dos de mana Está bastante bien Y cualquier otra criatura Que sea bastante importante Por ejemplo Los Fénix Cuestan cuatro También los exiliaría Esta carta es muy buena Muy buena Muy buena En limitado Obviamente la vas a jugar siempre Va a depender un poco De cómo sea en limitado Supongo que habrá Muchos permanentes De coste cuatro o más Y en construido Uff En construido es un poco delicada Porque Uno de los problemas Del formato Es que es muy agresivo Por un lado Es decir Hay muchas criaturas De muy bajo coste Mirad la White Winnie O la Monored Son todo cartas De coste uno Dos o tres Y por otro lado Están las bajas de control Con Teferi Sobre todo a la cabeza Y ahora con el Nicol Bolas Muchos Plainswalkers Muchos permanentes De coste cuatro o más Por ejemplo Sin más lejos Tribunal del Conclave Incluso contra una White Winnie No es mala esta carta Entonces Yo creo que sí La vamos a ver De base Pero es peligrosa Porque Te pueden estar comiendo Las chinches Y tú con esto en mano Y no puedes matarlas Una carta muy buena En limitado Y que en construido Yo creo que es más De banquillo Que de base Por eso que os estoy comentando Pero que si la vemos De base en muchos mazos No me va a sorprender Va a depender un poco De cómo evolucione el formato A día de hoy Yo no la jugaría Porque de hecho Por ejemplo Contra las Monorrojas Que llevan de permanente De coste cuatro Llevan los Frenys Experimental Cada vez llevan menos Frenys Experimental Y las White Winnie Por ejemplo Lo único que tienen De coste cuatro o más Es el Tribunal del Conclave Y el Elefante Del Oxodón Venerado Contra White Winnie Esta carta no es mala del todo Pero contra Monorroja A día de hoy Prácticamente no hace nada Y contra las Esper Bueno Pues sí Puedes exiliar Pero no llevan muchos permanentes Prácticamente el único permanente Que llevan es Teferi ¿No? Llevan Bueno ya veremos Yo creo que no De base de momento no Salvo que cambie mucho la cosa Donri Anarquista De Nicole Bolas Por tres Entra con tres Contra las Lealtad Es raro ¿Vale? Y las criaturas que controlas Obtienen más uno o más cero Bueno La habilidad estática No está mal Vamos a ver Qué es lo que hace por más uno Por más uno Te da mana rojo o verde Que si lo usas Para jugar una criatura Esa criatura se hace Incontrarestable ¿Vale? No puede ser contrarestable Bueno No está mal Es un Plainswalker Que entra muy barato Salta solo por tres Y que ya entra dando mana Así que yo que sé Puedes jugarlo por tres De mana Te giras entero Sacas un mana rojo Y tiras un choque O por uno verde Juegas un Elfo Y no guard O yo que sé Le veo Le veo ahí Bien Es más barato Que el otro Donri Que cuesta cuatro Y hace algo parecido Que también da mana Y además ya de por sí Tiene un más uno o más cero Este efecto dopador Para las criaturas Que ya tengas en juego Lo hacen muy interesante Creo que es mejor Que el otro Donri De hecho El Donri de coste cuatro Que salió en la alta de Ravnica Y luego por menos dos La criatura objetiva Que controlas Lucha contra la criatura Objetiva que no controlas Lo cual también está Bastante bien ¿Vale? Este menos dos Está muy bien Porque si estás Pondiendo una baraja Grul Y juegas contra otra Baraja de criaturas Lo más probable Es que tus criaturas Sean más grandes Que las del rival ¿Vale? Así que veo un Plainswalker Muy interesante Contra Grul Y contra Control Lo veo bastante bien Veo bastante mejor Este Donri Ya digo que el de la alta de Ravnica Así que Ojito con él Muy bueno en construido Y yo creo que El limitado también será bueno Lo veremos jugar Casi seguro Emboscada de Donri Por dos Un conjuro que dice Pon un contador Más uno más uno Sobre la criatura objetivo Que controlas Y luego Esa criatura Hace una cantidad Igual a su fuerza A la criatura Oplainswalker Objetivo Que no controlas Pues otro cartonazo El limitado es bestial ¿Vale? Es que ni siquiera es luchar Es que no sé por qué No han puesto que esto sea luchar En el caso de Donri Es luchar ¿Vale? Se hacen daño mutuo Las dos criaturas Que luchen Pero aquí no pone luchar Aquí tu criatura Hace daño A la del oponente Y punto Y además hace daño No solo a criaturas Si también a Plainswalker Si fuese solo a criatura Esta carta no la podríamos Llevar de base Pero al decir también Plainswalker Puedes utilizar la emboscada De Donri Para matar un Teferi O cosas por el estilo Que esté en juego Un Plainswalker del oponente Yo creo que El limitado Es cinco estrellas Esta carta ¿Vale? El limitado va a ser cinco estrellas Totalmente esta carta Ese más uno más uno Que pone Ese contador más uno más uno Que pone Que encima tiene sinergias Con mil cosas En esta colección Y que solo hace daño A la criatura tuya A la del oponente O a Plainswalker También lo hace demasiado bueno Esto prácticamente Bueno vamos a decir Cuatro estrellas y media ¿Vale? Para no decir cinco Y en construido Creo que no se va a jugar Creo que hay cosas mejores Aunque de banquillo No me importaría llevarlo En los mirror Por ejemplo De gruel O algo por el estilo Podrías utilizar esta carta Para 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 ganar en los combates ¿No? Para quitar el Blocadores de en medio ¿No? Bueno Beto de Dobin Esta carta Es sencillamente excelente Porque es igual que un negar Pero mejor La única pega que tiene Es que cuesta azul blanco Pero a día de hoy La mayoría de barajas Que juegan negar Juegan azul y blanco Entonces Beto de Dobin Para ellas Va a ser simplemente Un upgrade del negar Van a jugar esta carta Por encima del negar Si o si Dice que contra este Hechizo objetivo Que no sea de criatura Exactamente igual que el negar Solo que este propio hechizo Del Beto de Dobin No puede ser contra el estado Así que Es una pequeña mejora Respecto al negar A cambio de Que le han metido el color blanco Una carta excelente En limitado A ver En limitado Si juegas una baraja azul blanca Y tienes un Beto de Dobin Yo creo que si lo vas a llevar ¿Vale? El limitado está bien llevarlo A lo mejor También optas por no llevarlo Y meter más criaturas Pero bueno Yo creo que está bien Llevar esto de En un mazo del limitado Estaba dudando Depende de como esté el metajuego ¿Vale? O sea Si el metajuego es todo de criaturas Pues no lleves Beto de Dobin ¿Vale? Pero a poco que no sea todo criaturas Te merece la pena llevar Beto de Dobin Y no va a ser todo de criaturas Va a haber muchos Prince Walkers Así que el Beto de Dobin Gana enteros para este limitado Y en construido Obviamente Pues en cualquier mazo azul Que lleve azul y que lleve blanco Va a sobrepasar al negar El negar a día de hoy Se está jugando de base En muchos mazos Pues el Beto de Dobin Va a entrar de cabeza en esos mazos De hecho los mazos Que a día de hoy juegan negar Excepto la monoblutempo Los demás O sea Es decir La expert de control Juegan azul y blanco Y no van a tener problema En meter esta carta Así que la vamos a ver mucho en construido Y yo creo que el limitado Se va a jugar también No la dejaría fuera de mazo Delimitado seguramente Carnicero de la Horda del Terror Por dos Es un 1-1 con prisa Es guerrero y es zombie ¿Vale? Dos tipos de criaturas Que ahora mismo en estándar Son bastante interesantes Y dice Siempre que el hechicero Bueno que el carnicero Perdón de la Horda Del Terror Haga daño de combate a un jugador Le pones un contador Más 1-1 ¿Vale? O sea no está mal Es un bicho que Entra con prisa Pega Le va a pillar por sorpresa al rival Le vas a hacer un daño Y ya se convierte en un 2-2 Y así cada turno 3-3-4-4 Eso es bastante lento O sea no soñéis No soñéis con que vais a conseguir Que esto crezca mucho Pero ahí está la posibilidad ¿No? Lo importante de este bicho Más que eso Es que cuando muere Hace una cantidad de daño Igual a su fuerza A cualquier objetivo ¿Vale? De hecho el otro día En el acceso anticipado Estuvimos jugando Una baraja Basada en este bicho Que era Junt Era roja, verde, negra Entonces lo que hacíamos Era jugar al carnicero Tirarle crecimientos gigantes Y cosas Doparlo Hacerlo 4-4 6-6 8-8 Lo que pudiésemos Doparlo con todo Con coloso también Más 4-2 Y luego sacrificarlo Con el batacazo ¿Vale? El batacazo Es sacrificar a la criatura Y hace tanto daño Como su fuerza A un objetivo Así que si por ejemplo Era un 5-5 Haces un batacazo Y haces 5 daños A la oponente Y este bicho Al morir Pues sí Ya hace su fuerza En daño Hace otros 5 más O sea que Con muy poquitas cartas Podéis estar haciendo 20 daños Gracias al carnicero De la verdad El terror Y además el mazo De los que probamos En el acceso anticipado Fue el que más me gustó Una Junt Stumpy Con batacazo Y con dopadores Y este tipo de cartas Esto y otras cosas más Si queréis Ver el listado Completo de la baraja Os invito a que vayáis A ese vídeo Al vídeo de Acceso anticipado De la guerra de la chispa Que Pudimos hacer el martes pasado Y en el cual En la descripción del vídeo Está el enlace A todos los mazos Que jugamos ese día Bueno pues la Junt Stump pillaba esto Y me sorprendió Yo creo que para limitado Es un poco peor Pero tampoco es malo ¿Vale? Porque al menos Al morir hace ese daño Así que yo el limitado Lo jugaría No demasiado contento Pero lo jugaría Y en construido En construido Va a dar que hablar Va a dar que hablar Incluso Aún no se ha hablado de esto ¿Vale? Pero incluso en formatos Modern Legacy Una Stumpy Que tienen mucha facilidad Para conseguir los colores Que necesitan Esto Ojo con esto ¿Eh? Bueno Maga guardiana de élite Por 4 es un 2-3 Que vuela Ese es del gremio Azorio Vuela como digo Cuando la maga Entra al campo de batalla Ganas 3 vidas Y robas una carta Uuuh Esta carta es muy buena El limitado Esto es 4 estrellas ¿Vale? O sea el limitado es Por 4 un 2-3 Vuela Ya es jugable Para el limitado Porque tiene evasión Aguanta 3 Bueno Pero es que Robas cartas O sea se sustituye a sí misma Es que es buenísima Y encima ganas 3 vidas Y ojo Es hechicero y es humano Yo no sé si incluso Esta carta en construido A lo mejor hasta la quieres jugar O sea se está viendo incluso El 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 Ojo como se llama El pontífice de la basílica Orzo Bueno El orzo De la lealtad de ránica Que costaba 2 negros 2 blancos Que cuentan en juego El oponente se escarta de carta Y ganas 3 vidas Es muy similar a esto Así que esto no lo veo imposible De jugar en construido Y ese bicho El bicho orzo El de la basílica Se está jugando La campanera de la basílica Creo que se llama Es que no me acuerdo el nombre Porque es un nombre súper largo Bellhound No me acuerdo Ni en inglés ni en español El nombre muy largo Bueno Llegada de los dioses eternos El nombre ya dices Madre mía Esta carta tiene que ser tochísima Por 5 es un conjuro Del gremio Dimir ¿Vale? Es azul y negra Es rara Igual que la Igual que el carnicero Que no lo he comentado Dice La llegada de los dioses eternos Hace 4 puntos de daño De la criatura objetivo Y tú ganas una cantidad de vidas Igual el daño hecho de esa manera Solo por eso Hace un gran vida de 4 Contra una criatura Solo por esa primera frase Ya es buena para limitado Sigo Además El jugador objetivo Pone las 4 primeras cartas De su biblioteca En su cementerio Eso puede ser interesante Si tu mazo Tiene algún tipo de sinergias Con los cementerios Vas a querer tirarte cartas Al cementerio ¿Vale? Al rival en general Salvo que sea un mazo De queo Lo cual sería muy raro No quieres tirar cartas Al cementerio Porque a lo mejor Estás facilitando su estrategia ¿No? Y luego además Enrola 4 Es decir Te deja un 4-4 Como mínimo ¿No? Si ya tenías un ejército Pues más 4-4 Más 4-4 Ese ejército En forma de contadores Una carta Que yo creo Yo creo que en construido Si hay un mazo De masillas Es decir De los ejércitos Zombi Estos que pones Al enrolar Esta carta Lo va a llevar La vas a llevar de base ¿Vale? Una copia o dos O por lo menos ¿No? Y el limitado El limitado es tosísimo El limitado es Te mato tu criatura Me pongo un 4-4 Y dependiendo del mazo Que lleves O le tiras 4 Al cementerio A él O a ti Eso ya depende De las circunstancias Muy buena Muy buena para el limitado Para construido El problema es que Eso hace daño a criaturas Entonces si el oponente No lleva a criaturas Esta carta Te la comes con patatas En mano Así que dependerá Un poco del enfrentamiento Yo creo que de construido El mazo de masillas Si la va a llevar Pero a ningún otro mazo Vale Una de las cartas Más llamativas de la colección Quizás sea de las mejores Quizás no Pero vamos a ir Pluma La redimida Es un ángel Que por 3 Es un 3-4 Vuela Las estadísticas Están bastante bien Eso sí Es boros Bastante boros Es rojo Blanco Blanco O sea El coste de mana Es un poquito complejo Dice que siempre Siempre que lances Un instant O un sorcery Que haga objetivo A una criatura Que tú controlas Exilias esa carta En lugar de ponerla En el cementerio La dejas aparte En lugar de tirarla En el cementerio Y la regresas Al final del turno A tu mano Entonces Va a ver Hay que ver Si le encontramos Un hueco a esto Porque Me estoy imaginando Algún dopador Lo que pasa es que La mayoría de dopadores Son verdes Aunque hay bastantes Dopadores blancos Y rojos también Y puedes lanzar ese dopador Cada turno Sobre tus criaturas Porque al final De cada Final de turno Al final De cada paso final Bueno Mejor dicho En cada paso final De turno O sea Cada turno Puedes devolverte Esos dopadores De nuevo a la mano Y volver a jugarlos Entonces Uff Va a haber que ver Si el mazo de ángeles Vuelve Vuelve a estar De moda ¿Vale? Ya sabéis que aquí en el canal Yo he jugado bastantes 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 mazos de ángeles Con diferentes combinaciones De colores De hecho hemos jugado De todos los gremios Prácticamente O sea Hemos jugado ángeles Selesnia Orzo Boros De tres colores Bueno Hemos jugado todo tipo De mazos de ángeles Y este bicho Lo que pasa es que Es demasiado agresivo Para los ángeles en sí Los ángeles son más Bichos de control Y esto es más para Dopo mis bichos Y tal Así que a lo mejor Entra en alguna estrategia Boros Tipo white winnie Pero con rojo Para llevar Este ángel Y dopar a tus propias criaturas Yo creo Haber en limitado Esta carta Es brutísima Solo por tres Un tres cuatro Vuela ya es buenísimo El limitado Pero en construido Yo creo que al final No lo vamos a ver Porque no va a encontrar Su hueco Creo A día de hoy No hay topadores En rojo blanco Efectivos O que digas Merece la pena Poder jugarlo Varias veces Y metiendo otros colores Se empieza a complicar Un poquillo El tema del maná Y no tiene demasiada Ciencia con el resto De ángeles Esto es para cualquier Criatura la habilidad Así que yo creo Que el construido No la veremos A pesar de lo chula que es Supervisor reluciente Por tres Es el uno cuatro Hechicero zombie Es infrecuente ¿Vale? Tiene buenos tipos De criaturas Ojo Dice que cuando entra Al campo de batalla Enrolas uno O sea pones un masilla ¿Vale? Y las fichas de zombie Que controlas Tienen las habilidades De antimaleficio Y amenaza Bueno pues esta carta Obviamente en construido No pinta nada Porque en construido Es por tres Un uno cuatro No hace nada Aunque te deje un token Uno uno Un masilla uno uno Da igual ¿No? Y además darle antimaleficio Y amenaza a tus masillas Es que depende Es que no sabemos Hasta qué punto Va a haber un mazo de masillas Pero si hubiese un mazo de masillas Quizás Querrías llevar este Supervisor reluciente Para proteger tus masillas No lo sé Yo creo que no Que en construido no El limitado es bastante bueno El limitado por tres Un uno cuatro Es jugable ¿Vale? O sea no te vas a volver loco con ello Pero es que te pone un masilla Y además les da Le da antimaleficio Y amenaza Lo cual eso sí que es bueno Así que esta carta El limitado es muy buena Pero en construido Yo creo que no Redención conmovedora Por cuatro Instantáneo Boros ¿Vale? Infrecuente Y dice Descarta todas las cartas En tu mano Vale genial Empezamos mal Y luego dice Luego Roba esa misma cantidad de cartas Más una O sea que es decir Imaginad que tengo Cuatro cartas en mano Juego la redención conmovedora Me descarto las tres cartas Que me quedaban Y Robo cuatro ¿Vale? Dice que ganas una cantidad de vidas Igual a la cantidad de cartas En tu mano En ese momento Vale El problema de esta carta Bueno es instantáneo Al menos es instantáneo El problema de esta carta Es que normalmente Los mazos rojos blancos Son mazos que tienden A vaciarse la mano Completamente ¿Vale? Y luego el otro problema De esta carta Es que ¿Y de qué te sirve ganar Tres o cuatro vidas? O dos O una O cinco O sea no es que sea una carta muy buena Es un instant con el que ganas vidas Y punto Y otra cosa Generalmente los colores rojos y blancos Dices no no Pero es que te descartas Y van al cementerio Robas otras Es como ciclar Pero precisamente los colores rojos y blancos Son precisamente colores Que no tienden a abusar del cementerio ¿Vale? Si fuese una carta negra Dirías cuidado El negro es el mazo O sea es el color que más interactúa Con el cementerio Entonces tirar cartas al cementerio Puede estar guay Al menos el color rojo Tienes fénix Y cosas por el estilo ¿No? O Esperamos Ya digo Yo creo que es una carta Que ni para limitado Ni para construido Salvo sinergias muy concretas Así que Nada más Raptor de Huatli Por dos Es un dos tres Verde blanco por cierto Es dinosaurio Y tiene vigilancia Bueno las estadísticas Están muy bien para limitado Es una carta que vas a querer jugar siempre En un mazo celestia Y luego dice además Que cuando entran en juego Proliferas Así que nada Una carta buenísima En limitado Bueno buenísima Muy buena en limitado Yo la jugaría casi seguro En un mazo celestia Y Es dinosaurio No sé si a lo mejor Es algo bueno A tener en cuenta Pero para construido en principio Al entrar tan pronto en juego Que vas a proliferar ¿No? Y en el octavo turno de la partida Dices Si si ya en el octavo turno Tengo montado el chiringuito Con los prince walkers Y prolifero con esto Si pero en el octavo turno Con el sexto turno De que te sirve un bicho Que es dos Tres Es muy tarde Para que esto tenga algún impacto En la partida Así que bueno Una buena carta para limitado Y yo creo que en construido Por esos motivos Que os estoy comentando Pues no creo que la vayamos a ver jugar Invadir la ciudad Por tres es un conjuro Que dice lo siguiente Esta me gusta mucho Esta carta Enrola X Donde X es la cantidad De cartas de instantáneo De conjuro En tu cementerio Es un poco como los dracos ¿Vale? Los dracos O el... Si los dracos que salieron en... Bueno que tenemos en gremios dracnica El draco que cuesta cuatro Y el otro draco el que cuesta tres ¿No? Y la gente dice No pero claro Esto es peor La invadir la ciudad Es peor que los dracos Porque esto simplemente No vuela Y los dracos Si que vuelan ¿No? Vale Ventajas que tiene invadir la ciudad Respecto a los dracos Es cierto que no vuela Pero tiene ciertas ventajas La primera ventaja Es que los dracos aguantan cuatro Y mueren con espiral de lava Y esto No muere con espiral de lava Por ejemplo A poco que sea De cinco De seis De siete De ocho De lo que sea Segunda ventaja que tiene esto Que si tenías ya un masilla En juego Y haces Invadir la ciudad Juegos un invadir la ciudad En rolas X Le pones ocho contadores Más uno más uno Por ejemplo Ese masilla que ya estaba en juego Le pones ocho contadores Más uno más uno Y ya estaba en juego No tiene mareo Puede atacar automáticamente Es como si tuviese prisa ¿No? Si ya tenías masillas en juego ¿Vale? Y además Hay muchas cartas Con sinergias con masillas Como por ejemplo Sin ir más lejos El supervisor reluciente Si ese masilla Que ya tenías en juego Tienes un supervisor reluciente Y tiras un invadir la ciudad Lo que tienes por ejemplo Es un 10-10 O un 10-12 Con prisa Entre comillas Lo de prisa No es que tenga prisa Es que ya estaba en juego Antimaleficio Y amenaza Así que la gracia de esta carta No es la carta en sí Que es cierto Que los dracos son mejores Que estos per se Pero esta carta Tiene sinergias Con otras cartas de masillas ¿Vale? Así que es lo que hay que tener en cuenta Y que además Tienes esa ventaja De si ya tenías un masilla en juego Es como si tuviese prisa El invadir la ciudad ¿No? No es mala del todo Si hay mazo de masillas Que lo habrá Espero Porque me mola mucho la idea El concepto de las masillas Esta carta se va a jugar ¿Vale? Y además de 4 en 4 En ese mazo El limitado es buena Limitado Bueno, a ver Cuídalo Me explico El limitado es buena En un mazo azul-rojo Construido orientado a Conjuros instantáneos Si llevas 7 u 8 Conjuros instantáneos En tu mazo Pues bueno Vas a tener por 3 Un 3-3 O un 4-4 O un 5-5 Fácilmente ¿No? Pero cuidado con eso Como no lleves una cantidad De 100 instantáneos Y conjuros Va a ser una carta Mediocre ¿No? A lo mejor es un 1-1 O un 2-2 Y uff O un 0-0 ¿No? Bueno Rondador de la línea mística Por 3 es un 2-3 Con toque mortal Y vínculo vital Muchas veces hemos visto Cartas de este estilo Que además da maná A ver Este bicho En limitado es buenísimo Es un 4 estrellas En limitado Es un bicho que Vas a picar muy alto En un draft Supongo Porque a ver Vínculo vital Toque mortal Y además tienes la opción De que te dé maná De cualquier color Está bastante bien No creo que el construido Lo veamos ¿Vale? Porque en construido Esperas algo distinto De las criaturas Y hay otras formas De dar maná Más baratas ¿No? Como el de follar O algo así Ni más lejos Vale Tornado viviente Por 3 es un 2-5 El coste me llama Mucha atención 2 rojos y 1 verde O sea es muy grul Muy grul Este bicho Grul Igual que este es Golgari Pero no mucho Porque tiene un baná De cualquier color Pero este es grul Grul Vale Dice que Además es un 2-5 No es muy agresivo Es más bien defensivo Lo cual No es bueno en construido En construido Tú generalmente Quieres que los bichos Peguen mucho ¿No? Para ganar la partida Lo antes posible En general ¿Qué es mejor? Un En construido Un 3-1 O un 1-3 Siempre va a depender ¿No? De las circunstancias Pero si es un mazo agresivo Siempre va a ser mejor Un 3-1 Que un 1-3 Eso me explico ¿No? Vale Pues por 2 dice Que descartas una carta De tierra De tu mano Y el tornado viviente Hace 2 puntos de arena Cualquier objetivo Vale Esto está muy bien Esto es muy bueno De hecho Lo puedes jugar Todas las veces que quieras Cada turno No requiere girar El tornado viviente Por 2 Me descarto una tierra Y hago 2 puntos de arena Cualquier objetivo Si tienes alguna forma De buscar tierras Robar tierras Subirte tierras Del juego A la mano O lo que sea Este bicho Es una ametralladora ¿Vale? Cuando tengas 3 o 4 tierras En mano Son 3 o 4 veces Que puedes activar Su habilidad Pagando toda el semana Y hacer 2 puntos de arena A cualquier objetivo Criaturas Prince walkers Jugadores Es bastante bueno este bicho Y luego por verde Ah mira Aquí está Si no había Es que como estoy leyéndome El spoiler casi Por primera vez todavía Pues no me sé Las cartas por verde Regresas a una tierra girada Que controlas a la mano De su propietario La idea es Extraigo mana Verde Y luego te subes A tirar la mano Con ese mana verde ¿Vale? O sea que O sea que te puedes subir Ojo Ojo al tornado viviente Este Este bicho Es un Es un Gana partidas El solo Además es que aguanta 5 O sea Es decir Es verdad que no es muy agresivo Contra brajas de control Dices Joder solo pegados y tal Pero contra las brajas agresivas Tienes un muy buen bloqueador Que le va a costar mucho matarlo Va a bloquear bien Y luego además mata cosas Un bicho muy interesante ¿Vale? Seguro que lo vamos a ver jugar en construido En limitado Esto es un Un pepino en limitado Esta carta en limitado Es un 4 o 5 estrellas Perfectamente ¿Vale? Vamos a decir 4 estrellas y media Pero y en construido Yo creo que también se va a ver Jugar esto de aquí No hay ninguna braja grul Ahora mismo en la que encaje Pero habría que crearlo para ella Habría que crearla para él Seguimos Diablo del caos Por 3 es un 3-3 ¿Vale? Es del gremio Rack 2 Infrecuente Siempre que un jugador Sacrifique un permanente El diablo del caos Hace un punto de daño A cualquier objetivo Bueno Yo creo que Es un poco rebuscado Para que sea bueno En construido El que tiene que sacrificar Permanentes Puede ser cualquier jugador Puede ser tú O el oponente Y esto hace tiros Joder No está mal tampoco El diablo del caos El limitado es interesante No sé cuántos Cuántas habilidades O sea cuántos hechizos O habilidades existen Que hagan sacrificar Permanentes ahora mismo En la chispa Habrá que pararlo Las próximas semanas Cuando juguemos ya Limitado en serio Pero bueno Por 3 es un 3-3 O sea no hay mucha razón Para no jugarlo En un mazo delimitado Y Y luego la habilidad Es un extra que tiene ¿No? En construido En construido de por sí Por 3 es un 3-3 No es que sea No tiene mucho impacto ¿No? Pero Si existe la posibilidad De hacer sacrificar Muchos permanentes Al oponente O de que tú Los puedas sacrificar Y de hecho Hay muchas opciones Muchas criaturas Para que tú puedas Sacrificar cosas ¿No? No es malo A lo mejor Debemos algún mazo Que intenta abusar De diablo del caos Algún mazo agresivo Ractos Así que bueno El limitado está bien Se jugará Y en construido Va a depender De cuántas cosas Hay para hacer sacrificar O que tú puedas sacrificar Y que te merezca la pena ¿No? Bueno Una carta interesante Pero bueno Tampoco es una locura de buena Planeadora Tritón Por 2 Es 1-1 que vuela Que cuando entra en juego Pone un contador Más 1-1 sobre una criatura Y por 5 Prolifera A ver A priori yo diría Que esta carta es mala Es Tritón Lo cual está bien Para el mazo de Tritones Y digo Hay cosas mejores Que por 2-1-1 Vuela que cuando entra en juego Pone un contador Más 1-1 La cuestión Es que hay un montón De sinergias Con los contadores Más 1-1 ¿Vale? Así que poner un contador Más 1-1 Más 1 No es tan irrelevante Puede ser importante Puede ser relevante En muchos mazos O mazos que se creen A partir de ahora ¿Vale? Además que vuela ¿No? Y un Tritón que vuela Para el mazo de Tritones Está bastante bien Y luego además Por 5 Prolifera Es lo mismo Hay muchas cartas de proliferar Hay mucha sinergia con contadores Así que Además es que ya la he visto jugar El otro día En el Early Access Estuvimos viendo algún mazo De Tritones Que llevaba plenadora Tritón Y ojo Da guerra a este bicho Parece tonto Parece que no hace nada y tal Pero sí Sí que da guerra El tema de proliferar Por 5 Que sea 5 Aunque sea un poco caro Es bastante útil El Limitado es buena El Limitado por 2 1 1 Vuela No es mucho Pero El Contador Se puede poner a sí misma O sea que puede ser un 2 2 Que vuela por 2 Lo cual está bastante bien En un mazo Simic No veo ninguna razón Para no jugar esto O le pones un más 1 A alguna criatura Que tú quieras Ponerle un contador Más 1 Y es que además prolifera El Limitado está muy bien El Limitado Esta es una carta Que vas a picar bastante alto ¿No? Vale Nioforma Para mi gusto Esta es una de las mejores cartas De la colección De las que más sinergias Interacciones Y posibilidades De creación de barajas En torno a ella Podemos encontrar ¿Vale? Verde azul Es decir Del gremio Simic Dice Como costa adicional Para lanzar este hechizo Sacrificas una criatura Eso es malo ¿Vale? Tienes que pagar 2 Y sacrificar un bicho que tengas Pero Bueno Fijaos El Diablo del Caos Tiene sinergia con el Neoforma Sin ir más lejos Hay muchas cartas Que podrían tener sinergia Con el Neoforma Muchas criaturas Que tú quieres sacrificar Porque te da cierta Utilidad o ventaja ¿Vale? Bueno, sigo Lo que haces Es buscar en tu biblioteca Una carta de criatura Con un coste de mana convertido Igual a 1 Más el coste de mana convertido De la criatura sacrificada ¿Vale? Por ejemplo Imaginad que sacrificamos Un Diablo del Caos Que cuesta 3 Con la Neoforma Me busco Una criatura Que cueste 4 ¿Vale? ¿Qué criatura me voy a buscar? La que necesite En cada momento de la partida Es muy buena esta carta Porque te permite Buscar en tu mazo Una carta que responda Al rival ¿No? Por ejemplo Si estoy jugando Contra un mazo de criaturas Pues a lo mejor Me busco un chupacabras Y mato una de sus criaturas Si juego contra un mazo De control Pues a lo mejor Me busco una criatura De coste de 4 Que hace descartar Cartas al oponente O que yo que sé Cosas del estilo ¿Me entendéis? Pero es que además Pones esa carta En el campo de batalla Con un contador Más 1 Más 1 Y luego barajas La biblioteca Lo cual tiene sinergia Con muchas criaturas De contadores Más 1 Más 1 Sin ir más lejos El guardián De la cámara de crecimiento Que siempre que se le pone Un contador Más 1 Más 1 Te buscas otro guardián Cartas que tendrían sinergia Con esto Es más o menos La misma carta Que la Banifar La Banifar Que salió en la alta drámica Una criatura Que hacía más o menos esto Y que no se ha jugado ¿Pero por qué? Porque Banifar Era una criatura Que costaba 4 Y que había que girarla Y sacrificar una criatura Para hacer esto mismo Más o menos ¿No? Entonces era un poco Costoso ese tema ¿No? La jugabas en el cuarto turno Y hasta el quinto No puedes activar Banifar Eso si no te lo han matado En cambio de Neoforma Es por 2 de mana únicamente Y hace lo mismo Que no Banifar Así que esta carta Yo creo que va a haber Un mazo con Neoforma Tenedlo por seguro Y además lo va a haber En estándar Lo va a haber en modem Vamos casi seguro Vamos yo apostaría por ello El limitado El limitado Es una carta más complicada De jugar ¿Vale? Porque yo que sé Si no tengo criaturas No hace nada Si no tengo criatura De un coste más Que la que he sacrificado Por ejemplo Si sacrifico una criatura De coste 4 Pero no tengo de coste 5 Esto no hace nada ¿Vale? Entonces Tiene ese pequeño Ese pequeño problema ¿No? Pero bueno En limitado la veo un poquito peor Pero en construido Vamos La veo súper chula Y bueno Llegamos a Quizás Una de las 3 o 4 mejores cartas De la colección Nicole Bolas Dios Dragón Ya tuve la oportunidad De probar el otro día En el acceso anticipado Y es brutísimo Como planeswalker Yo diría que es mejor Que un Teferi Y fijaos Lo que estamos diciendo El Teferi Es uno de los mejores Planeswalkers de la historia ¿Vale? Pues creo que el Nicole Bolas Es incluso más poderoso Claro El problema es que Teferi cuesta 3 incoloros Blanco y azul Cuesta 5 El Teferi de Dominaria Quiero decir ¿Vale? Estoy hablando de ese Teferi Del bueno Del que se juega en estándar Y este Nicole Bolas Tiene un coste de 5 también Pero uno azul Uno rojo Y tres negros O sea que es muy Muy específico Para una baraja concreta ¿No? Que es una baraja Crixis de control Con un peso negro muy alto ¿No? Pero una vez en juego Es mejor que un Teferi Primero Su habilidad estática Es que tiene Todas las habilidades De todos los planeswalkers En juego O sea si había ya un Teferi O un Karn O una Liliana O lo que hubiese en juego Cuando juegas esto El Nicole Bolas Gana esas habilidades Es decir Te da más opciones ¿Vale? Va a ser difícil Que quieras elegir Una de esas opciones ¿Vale? Pero podrías Querer elegirlas Sin embargo La habilidad Entra con 4% No entra con muchos Entra igual que Teferi Con 4 Con más 1 Robas carta Igual que Teferi Pero es que cada oponente Exilia Una carta de su mano O un permanente Que controla Puede ser que quieras Exiliar una tierra O una carta de la mano O sea hace 2 ¿Vale? Es decir Es un Robo una carta Le quito una carta Al oponente Ya sea un permanente Que controla O una carta de la mano Ya hace más que Teferi Teferi es Robas una carta Y luego al final del turno Enderezas dos tierras Pero no te da más ventaja ¿No? Que eso Que robar una carta Estas son 2 cartas ¿Vale? Básicamente Una que robas Y otra que le quitas Al oponente Con menos 3 Destruye criatura O Plinswalker Objetivo Esto es quizás Un pelín peor Que el menos 3 Del Teferi ¿Vale? O sea el más 1 Creo que es mejor Que el más 1 Del Teferi Teferi ni siquiera Tiene estática Solo con esto Ya es mejor Que Teferi El menos 3 Creo que es peor Que el Teferi El de Teferi Es poner en el botón Pone en la parte No pone en el botón Perdón Pone un permanente Cualquiera Tercero Por la parte superior De la biblioteca Permanente cualquiera Pues puede ser No solo criatura O Plinswalker Sino puede ser Artefacto Encantamiento Tierra Lo que sea Y luego este Por menos 8 Dice que cada oponente Que no controla Una criatura legendaria O un Plinswalker Legendario Pierde el juego Así que lo más probable Es que cuando tiras Al menos 8 Teniendo en cuenta La ventaja Que habrás obtenido Con el Nicole Ballas Después de 4 turnos Casi seguro Que ganas la partida En ese momento En cambio con Teferi Incluso si llegas Al menos 8 No ganas automáticamente Es un poquillo lenta La habilidad del Teferi Para que digamos Que te dé la victoria Bueno pues eso El Nicole Ballas Obviamente 5 estrellas en limitado Si puedes juntar Esta combinación De colores Y es un 5 estrellas En construido ¿Vais a ver barajas Grixis? La vais a ver seguro O sea Hasta ahora La baraja de control Por excelencia en estándar Es la Esper de control Pues a partir de ahora Va a haber una baraja Más de control Por excelencia en estándar Y va a ser la Grixis De control Con Nicole Ballas Bien Deep Bicep Renacido Esta carta Cuesta un mana De cada color Y es un 6-6 Que vuela A ver En limitado Es casi imposible Que puedas juntar 5 colores ¿Vale? Sería un suicidio Una locura Intentar hacerlo Creo que el otro día En el exceso anticipado Me lo hicieron Me hicieron Me juntaron los 5 colores Y me hicieron Toma Nismizar Renacido Pum Por 5-16-6 Que vuela Vale genial Ya perdí la partida Claro Pero es que además Miras las 10 primeras cartas De tu biblioteca Y de esas 10 Eliges Una de cada combinación De dos colores Digamos que una de cada remio Eliges una carta Dimir Una carta Selenia Una carta Iced Una de cada combinación De esos 10 colores O sea Es decir De cada remio De cada combinación De dos colores Que existe Así que con suerte Con mucha mucha suerte Podrías llegar a robar Las 10 cartas Efectivamente Lo más normal Es que trinques Una o dos cartas De esas 10 Es lo más normal Depende del mazo Yo creo que es una carta Muy bonita De dibujo De ambientación Todo esto De poderosísima Y tal Pero que el limitado No la vas a querer jugar nunca Porque es que No te vas a jugar No te vas a arriesgar A llevar 5 colores Salvo un mazo muy específico Muy raro Muy bizarro Y en construido Pues un poco Más o menos lo mismo Aunque yo que sé Nunca se sabe A lo mejor Vemos un mazo pentacolor De control Y jugar Nímites renacido No lo veo imposible Tampoco ¿No? Vale Juramento de Kaya Ojo Esta carta Más ayuda O sea A ver Os dan mucho asco Las experts de control Las experts de acuity Por ejemplo Os dan mucho asco Las de ganar vidas Y todo eso Pues os va a dar más asco todavía Porque El juramento de Kaya Por 3 Es un encantamiento legendario No es muy habitual Esto de encantamiento legendario Es raro por cierto Por cierto Que no lo he comentado Se da por hecho Tanto el Nicol Bolas Como el Nimicet Son míticas Las dos El juramento de Kaya Es raro Por 3 Cuando entra en juego Hace 3 puntos de daño A cualquier objetivo Y ganas 3 vidas O sea Puedes matar incluso al rival Con esto ¿Vale? No solamente a criaturas Sino también a jugadores Me parece brutísimo O sea Que sea tan versátil Si fuese solo a criaturas Dices Bueno Vale Pero es que puedo hacer daño A Plainswalkers Puedo hacer daño A cualquier cosa Y luego además Siempre que un oponente Ataque a un Plainswalker Que controlas Con una o más criaturas El juramento de Kaya Hace 2 puntos de daño A ese jugador Y tú ganas 2 vidas O sea Si atacan a tus Plainswalkers Encima Este encantamiento Hace 2 puntos de daño Al jugador Y encima ganas 2 vidas Hacen drenar vida de 2 ¿Vale? O sea Cuando entra en un juego Hacen drenar vida de 3 A cualquier objetivo Y luego Si atacan a un Plainswalker Que controlas Hacen drenar vida de 2 Al jugador Y tú ganas 2 vidas O sea Es que no me entra en la cabeza Que mazo Esper No querría llevar Varias copias Del juramento de Kaya Es cierto Que si juegas 2 Una va al cementerio Pero ¿y qué? Si lo importante No es la habilidad estática Que tiene La importante Es la habilidad De cuando entra en juego Un drenar vida de 3 Por 3 A cualquier objetivo O sea Es más Remova el bueno Que le dan A la Esper de control Vamos a ver seguro Jugar en estándar En construido Y obviamente El limitado Es muy buena O sea Un drenar vida de 3 A cualquier objetivo Por 3 de mana Perfecto Excelente Que encima Tiene una habilidad Extra estática Por si atacan A tus Prince Workers Hace todavía más Drenar vida ¿No? Al oponente Bueno Una carta muy buena El juramento de Kaya La vamos a ver seguro En construido Y el limitado Promesa de unidad Por 3 Pones un contador Más uno Más uno Más uno Sobre cada criatura Que controlas A velocidad de instant Y ganas una vida Por cada criatura Que controlas Bueno Esta carta El limitado Es muy buena Menudo pedazo De truco de combate ¿Vale? O sea Le puedes dar la vuelta A una fase de combate Completamente Gracias a esto Y además Encima ganas vidas ¿No? Para construir Yo creo que no Para construir Hay mil cosas mejores Que esto Pero el limitado Eso de que se abre De instantáneo Poner X Contador Más uno Más uno Pues está genial ¿No? Yo la veo muy bien Para el limitado Y en construido No porque en construido Hay topadores mejores Que esto Más baratos Más eficientes Y bueno Lo de ganar vidas Es casi irrelevante ¿No? Perdona que me hidrate Que llevo un rato hablando Y ya me estoy quedando seco Ral Canalizador de la tormenta Prince Walker Raro Por cuatro Entra con cuatro Contadores de lealtad Con más dos Adivinas uno No es muy bueno ¿Vale? O sea Hoy en día Un Prince Walker Que no robas carta No es bueno Bueno Si a ver También lo sé que son buenos Pero generalmente Los Prince Walkers buenos Todos te están dando Hoy en día Robas una carta O le haces descartar Carta al oponente Bueno Pero una ventaja de cartas ¿No? Este Con el más dos No obtienes ventaja de cartas Y con menos dos Cuando lances tu próximo Hechizo de instantáneo De conjuro Este turno Lo copias Lo cual no está mal Lo que pasa es que es menos dos O sea En cuanto lo uses una vez Has dejado ya tu Ral En la nada En un dos Contadores de lealtad Y si lo usas la segunda vez Muere el Ral ¿Vale? Y además que Depende de que quieras Cuar hechizos de conjuro instantáneo Bueno Lo cual es bastante fácil En una baraja Iced ¿No? Vamos a ver la estática Que me la ha saltado La estática dice Siempre que lances o copies Un hechizo de instantáneo O de conjuro Lances o copies ¿Vale? Porque es por su propia Habilidad de menos dos Hace un punto de daño A cualquier Bueno al oponente O planeswalker Objetivo Ni siquiera es a cualquier objetivo ¿Vale? Este Ral no me gusta En construido no lo veo O sea yo creo que Al no tener ventaja de cartas Salvo el menos dos Si quieres llamarlo Ventaja de cartas Y ese dañito Que hace a un objetivo Bueno al objetivo No miento Solo a jugador O planeswalker Lo limita demasiado ¿Vale? Si fuese a cualquier objetivo Bueno todavía lo tendría en cuenta Pero así no Y el limitado El otro día En el sellado En el early access En el access anticipado Lo pudimos probar Y el limitado Tampoco no funciona nada Porque claro Al depender de conjuros E instantáneos Como el limitado Tampoco llevas tantos Conjuros instantáneos Pues no te va a funcionar demasiado Así que el Ral Canalizador de la tormenta Una carta que Que va a pasar Sin pena ni gloria Por estándar Y por limitado Tampoco se va a Tampoco te va a dar Una partida ¿Vale? Bueno te la puede llegar a dar Pero en general No, no es demasiado bueno Estallido de Ral Por 4 El estallido de Ral Instantáneo ¿Vale? Hace 3 puntos de daño A cualquier objetivo ¿Vale? Para limitado ya está bien O sea para limitado Un instant que por 4 hace 3 Es jugable Y encima dice que Miras las dos primeras cartas De tu biblioteca Y pones una ya en tu mano Y la otra en tu cementerio ¿Vale? Ahora ya para limitado Es bastante bueno Se intercambia Es decir se cicla De robas una carta Bueno de hecho Miras dos Y coges la que tú quieras De esas dos Lo cual está bastante bien Y la otra va al cementerio Lo cual te puede aportar Algún tipo de ventaja En el futuro Con ese cementerio O sea que limitado Es muy buena Y yo creo que en construido No Yo creo que en construido Pagar 4 para hacer 3 daños No es suficientemente bueno ¿Vale? Aunque robes una carta De entre 2 elegidas Me extrañaría verlo En mazo de construido ¿Vale? Me extrañaría bastante Porque hay un mogollón de chispas Y removal mejor que esto Pero para limitado Está guay Para limitado está muy bien Vamos a ver Roalesc Híbrido ejemplar Por 5 Un 4-5 Vuela a roya En cuanto a estadísticas No está mal El limitado Lo vas a jugar sí o sí ¿Vale? Un poquito de coste complicado Dos verdes y uno azul Pero bueno Si llevas una baraja semi Que la vas a querer jugar En el limitado seguro Solo por las estadísticas Como digo básicas Vuela a roya 4-5 Por 5 Es mítica Así que vamos a leer el texto Que seguro que nos va a parecer mejor Cuando Roalesc Híbrido ejemplar Entra al campo de batalla Pon dos contadores Más o más uno Sobre otra criatura objetivo De contadoras Este tipo de habilidades Son buenas El limitado Muy buenas ¿Vale? Y en construido no tanto Porque en construido Hay mucho toma y daca No hay tantas criaturas O sea es decir Es posible que esta habilidad No le lleguese a sacar partido ¿Vale? El de poner dos contadores Más o más uno A otra criatura objetivo Y luego dice que Cuando muera este bicho Proliferas dos veces ¿Vale? Proliferas Y luego proliferas ¿Vale? Entonces bueno Para limitado es una carta Bastante buena Bastante poderosa Ojalá me saliese a mí En algún seriado O en algún draft Porque lo iba a coger Casi seguro Y en cambio Para construido Pues no Aunque cuando muera Prolifere dos veces Por cinco No tiene mucho impacto En la partida Directamente ¿No? Así que en construido No la vamos a ver Inversión de papeles Por tres es un conjuro Ojo que es raro Doble azul rojo Dice Intercambia el control De dos permanentes Objetivo Que compartan Un tipo de permanente Ya ha habido cartas Parecidas hasta a lo largo De la historia Y no se han jugado Demasiado Salvo cosas muy específicas Puedo intercambiar Una tierra con otra tierra Puedo intercambiar Dos criaturas Puedo intercambiar Dos planeswalkers Yo creo que no es Suficientemente buena En limitado Sí En limitado Si la jugaría Porque te doy mi Uno uno Y me cojo tu seis seis Por ejemplo ¿Vale? No está mal En limitado Es una buena carta O incluso para intercambiar Planeswalkers Bueno Mi planeswalker Ya solamente le queda Un contador de la letal Y ya no hace nada Te lo paso Y dame el tuyo Que está nuevecito O que es mejor ¿No? En limitado está bien Y yo creo que en construido No se va a jugar Porque en construido Las cosas son distintas Puede que juegas Contra un mazo de control Que no lleva ninguna criatura Y que vas a hacer Intercambiar dos tierras Además requiere Si yo quiero quitarle Un planeswalker A mi oponente Yo tengo que tener Otro planeswalker Y luego jugar esto O sea es un poco circunstancial Depende de que los dos Tengamos el mismo permanente Que yo quiero intercambiar Así que bueno En construido No creo que vayamos A ver esta carta Pero en limitado Es bastante interesante ¿De acuerdo? Así que es una típica rara Que abres en un sobre Y que te va a dar igual ¿No? Insurgentes de barrios Compros Por tres Es un cero cuatro Prisa Eso de que pegue cero Es raro Pero es por lo que viene A continuación Siempre que los insurgentes De barrios Compros Se ataquen Obtienen más x Más cero Hasta el final de turno Donde x es la mayor fuerza Entre las criaturas Que controlas ¿Vale? Puff El limitado El limitado No la veo muy buena ¿Vale? Es cierto que si tengo Un 6-6 Esto gana Más 6-0 Solo cuando ataca ¿Eh? Cuando ataca Gana ese más 6-0 Depende De lo que tienes Si lo único que tengo en mesa Son criaturas que pegan Cero, uno o dos Esto no hace nada Y lo mismo pasa en construido Esta carta no es nada buena Esta carta no es nada buena Es que no veo por donde Eso sí Se me ocurre un truco Si tengo otras criaturas Y dopo Con un crecimiento gigante Más 3-3 A una criatura que tengo Que le da 2-2 Y se convierte en un 5-5 Estoy dopando por duplicado Estoy dopando a la criatura Que he dopado Y a esta también Porque gana más x más 0 Donde x es la mayor fuerza Entre las criaturas que controlo Pero yo creo que es una carta Que el limitado no querría jugar Os vais a encontrar muchas veces Con un bicho 0-4 bloqueando Y atacando con un 1-4 O 2-4 O 0-4 también Porque te matan el resto de criaturas O lo que sea Y en construido Pues incluso peor No creo que esta carta Sea jugable Ni en construido Ni en limitado Una pena Resplandor solar Por 4 Cada criatura Se hace una cantidad de daño Igual a su fuerza A sí misma Es conjuro Hay una Una carta parecida a esta Que cuesta 2 Que es instantáneo Golpe de justicia Creo que se llama De gremios drácnica Que hace lo mismo Veracidad instantánea como digo Pero con una sola criatura Hace su objetivo a esa criatura Y esa criatura se hace daño a sí misma Y esto es como en plan Masivo En plan ir a aéreos Por cierto Lo que vemos aquí al fondo Es el parelio 2 Es el equipo Que han sacado En esta Equipo no perdón Vehículo Que han sacado En esta colección Y aquí lo vemos Pues disparando el rayo de la muerte Sobre las criaturas Que hay en juego Bueno Yo creo que Creo que hay mil Anticriaturas mejores que esto Hay muchas criaturas En el formato Que aguantan más De lo que pegan 2-3 3-4 4-5 Cosas de ese estilo Que por tanto No se matan a sí mismas Las criaturas con lifelink Haces que el oponente Gane vidas Una lira Si es cierto que matas una lira Con esto Pero la lira Al hacerse daño a sí misma Como tiene vínculo vital El controlador gana 5 vidas Creo que hay efectos Tipo ira de dios Mejores que este O sea no es malo del todo Pero yo creo que no lo vamos a ver En construido Y el limitado Opa Perdón El limitado es similar A lo que estoy comentando El limitado yo creo que si la jugaría Y juegas un poquito A tus criaturas En torno al respandor solar Dices Bueno Como tengo el respandor solar en mano No voy a jugar todas las criaturas de golpe Así que si jugáis Contra una baraja roja blanca El limitado Y veis que el oponente Como que no juega a criaturas O algo por el estilo Preocupaos Porque a lo mejor Tiene un resplandor solar ¿Vale? Si podéis jugar en torno a esta carta Mejor ¿Vale? Por ejemplo Jugando criaturas que aguantan Más de lo que pegan O Reservando alguna criatura en mano ¿No? Vale Seguimos Sorin Señor sangriento vengativo Plainswalker Raro Que por 4 Entra con 4 contadores de lealtad Y que tiene una habilidad estática Que es que Mientras que sea tu turno Las criaturas y Plainswalker Que controlas Tienen la habilidad de vínculo vital ¿Vale? Una cosilla El limitado Ya eso es bueno Tener vínculo vital En todas tus criaturas En construido de momento de por sí No es demasiado importante Con más 2 Hace un punto de daño Al jugador o Plainswalker Objetivo Uf Que flojo Es cierto que es un más 2 O sea que este bicho Este Plainswalker Entra con 4 Y con el más 2 Entra con 6 contadores de lealtad Prácticamente Si quieres En el primer turno Pero la verdad es que no hace nada Hacer un daño al oponente O Bueno A jugador o Plainswalker No es que sea demasiado relevante Tus criaturas tienen vínculo vital Vale Pero no tiene más impacto que eso Y por menos X Regresa la criatura Objetivo Con un coste De mana convertida X A tu cementerio Tu mano Al campo de batalla Al cementerio Al campo de batalla Perdón Y esa criatura es un vampiro Además de sus otros tipos O sea no veo ninguna de las habilidades Que sea suficientemente buena Como para justificar esto Es que ni en limitado O sea Yo en limitado No quiero gastar mi cuarto turno En jugar esto Prefiero jugar un 3-3 O un 4-4 Con alguna habilidad O lo que sea Antes que un bicho Que hace un daño al jugador objetivo O un Plainswalker Si le da vínculo vital A mis criaturas Que puede estar bien Pero no impacta A la mesa de juego Realmente Y al menos X Es un poco mediocre Como entra con 4 Puedes recuperar Algo que sea De coste 1-2-3-4 Como máximo Salvo Que le hayas puesto Ya más contades previamente Pero como digo En general Yo creo que para limitado No es bueno Yo no lo jugaría Casi seguro De limitado Y en construido tampoco No lo veo ni para limitado Ni para construido Solo este muy flojo Para mi gusto Escrutador de almas Por 2 Es un 2-3 Es hechicero Y es zombie O sea tiene muy buenos tipos De criatura Que pueden generar sinergias Con otras cartas Y es raro Dice Girarlo Removir un contador De un artefacto Criatura Tierra O Plainswalker Que controlas Y robas una carta Vale El otro día estuvimos En el acceso anticipado Jugando un mazo Con este bicho Y bueno Es un poco lento Yo no lo vi bueno Para construir O sea para construir Esta carta Casi seguro Que no la vamos a ver Es cierto Joder Voy a robar una carta Cada turno Quitando contadores Y hay muchas sinergias Para poner contadores Y quitarlos A lo mejor hasta te viene bien Para por ejemplo Adaptar una criatura Y volver a quitar contadores O cosas del estilo El caso es que Creo que en construido Es un poco lento Porque No está mal de estadísticas Por dos un bicho Que es un dos tres Está bien Y además ya digo Es hechicero y es zombie Lo cual te da sinergia Con muchas cartas Pero lo vi un poco lento Para construido Y además requiere Que tengas otra criatura Tierra O plenswalker O artefacto A los cuales Les quieras quitar contadores Demasiadas condiciones Para que esto Realmente sea bueno El limitado está bien El limitado seguro Que lo vas a querer jugar Si no Pues tienes una criatura de relleno Un dos tres por dos No está mal Y luego si además Consigues robar alguna carta extra Pues bienvenido sea Estorrep Liche de Madre mía Estorrep Liche de Karim Madre mía El nombre más raro De la historia de Magic Bueno pues dice que Por cuatro Es un cinco cuatro Es hechicero Es elfo Es zombie Este lo tiene todo O sea Todos los tipos de criaturas Con sinergias en En Magic Los tiene Hechicero, elfo y zombie Vale Es raro y arrolla A ver por cuatro Un cinco cuatro arrolla Ya solo con esas stats Limitados bueno Y ojo Que para construido Por cuatro Un cinco cuatro arrolla Ya empieza a ser bastante interesante Dice Siempre que Haga daño de combate Un jugador o Plinswalker Arrolla Lo cual va a ser fácil Por tanto si consigue atacar Regresa tu mano La carta de criatura O Plinswalker Objetivo de un cementerio Que no fue allí Durante este combate Vale El limitado es bastante bueno Recuperas criaturas del cementerio Si consigues hacer daño Que va a ser fácil Por cuatro Un cinco cuatro arrolla En construido En construido No es nada malo Ojo No es nada malo No es nada malo Es que en pocas pegas Le puedo poner Tenemos Golgari El bajo mercante Golgari Que por cuatro Es un tres cuatro Sin más Tiene muchas peores estadísticas Que esto Pero del cementerio Devuelves dos permanentes A tu mano Cuando lo juegas ¿Qué es mejor? El bajo mercante Golgari Que automáticamente En cuanto lo jugas Ya te devuelves dos Permanentes del cementerio A la mano O esto Que tiene que atacar Hacer daño Tal o cual O sea Esto de aquí No es mejor Que un bajo mercante Golgari Porque esto Tiene que atacar Conseguir hacer daño Al rival Y entonces te devuelves Una carta de criatura O planeswalker Solo ese tipo de cartas Del cementerio A tu mano Ni siquiera puedes elegir Yo que sé Un artefacto Un encantamiento O lo que sea Creo que no es mejor Que un bajo mercante Golgari Así que bueno Es cierto que es más agresivo Que un bajo mercante Golgari Pero da menos ventaja Automática Que el bajo mercante Golgari Así que yo creo Que no lo veremos jugar Al igual que el bajo mercante Golgari De hoy nos está jugando Es cierto que las Golgari Al principio Si llevaban una copia Dos o tres Incluso Del bajo mercante Golgari Porque era un buen bloqueador Pero ya no se juegan A día de hoy En las Sultai O en las Golgari En la mayoría de ellas Si lo viésemos Tendría que ser Una Golgari Más agresiva Una Golgari Con criaturas de explorar Que trata de matar al rival Con cierta velocidad Entonces este bicho ahí Podría llegar a entrar Pero vamos No lo veo yo mucho Para construido Para limitado Es un cuatro estrellas Esto por cuatro Un cinco cuatro arroya Que encima Te puedes devolver Criaturas o planes burkers De cementerio de la mano Si hace daño Tamillo Coleccionista de historias Es Simic Por cuatro Entra con cinco contadores de lealtad Y tiene de habilidad estática Los hechizos Y habilidades que controlan tus oponentes No te pueden hacer Descartar cartas Ni hacer sacrificar permanentes Vale No está mal La habilidad estática De vez en cuando Va a tener impacto De vez en cuando Te va a ayudar Hay muchos mazos Que descartan Y hay muchos mazos Que te hacen sacrificar cosas ¿Vale? Por ejemplo En este vídeo mismo Hemos visto varias cartas Que hacían sacrificar permanentes ¿No? Así que bueno Pues con Tamillo en juego No te lo pueden hacer Vale Es una habilidad circunstancial Dependerá Es un extra Digamos No lo toméis como Ah voy a jugar Voy a jugar esta carta Por este motivo Quizás algún banquillo Si la quiere Por este motivo Pero en general Para llevarla de base No es una razón ¿No? Por más uno Eliges un nombre de carta Que no sea tierra Y luego muestras Las cuatro primeras cartas De tu biblioteca Pon en tu mano Todas las cartas Con el nombre elegido Que se encuentran entre ellas Y el resto en tu cementerio Ay De por sí Esta habilidad no es buena Porque la probabilidad De que aciertes Es pequeña ¿Vale? Entre esas cuatro cartas Del top Pero Pero Si tienes alguna forma De manipular tu biblioteca Y poner en el top De tu biblioteca Esas cartas Que estamos diciendo Que estás nombrando Entonces también yo Ganá enteros Ahora mismo no se me ocurre Que yo sepa Bote pronto No se me ocurre Ninguna forma Estrategia O truco Con el cual puedas conseguir Poner varias copias De una carta en el top Y luego cogerlas todas Al menos en estándar Porque hay otros formatos En los cuales sí que hay Bastante manipulación En ese sentido Entonces Yo no le veo sentido A esta carta En construido Y el limitado De por sí tampoco Y el menos tres Dice que Regresa la carta objetivo De tu cementerio A tu mano O sea con menos tres Recuperas una carta De un cementerio a la mano Lo cual tampoco es mucha razón Como para querer jugarla ¿Vale? Así que bueno Latamillo coleccionista de historias Creo que va a pasar Sin pena ni gloria Por construido y por limitado Quizás me equivoque Porque hay alguna sinergia Que yo estoy pasando por alto Pero es probable Que esté en lo cierto ¿No? Bien Nuevo Teferi Teferi siempre es bueno Pues sí Teferi manipulador del tiempo Por tres Entra con cuatro Contadores de lealtad Y su habilidad estática Es que los oponentes No pueden jugar Hechizos A velocidad instantáneo Básicamente Solamente pueden jugar Hechizos A velocidad de conjuro Es decir En su turno En su fase principal Y con la pila vacía ¿Vale? Así que te cargas Todos los instantáneos Todas las cartas Con destello Que puede tener el rival Ya no las puede jugar A velocidad instantánea ¿Vale? Eso ya es bueno de por sí La habilidad estática Es muy buena Es cierto que no te da Ningún tipo de ventaja No le impide jugar Esas cartas Solamente lo obliga a jugarlas En un momento concreto Del tiempo Pero eso Para un mazo azul blanco Es muy relevante Porque el oponente No te puede pillar Por sorpresa A velocidad instantánea Digamos ¿No? Solamente Sabes cuándo va a jugar Las cosas Quiero decir Esa es la gracia Sabes cuándo Te va a jugar las cosas Y es una braza azul blanca De control Es muy importante ¿No? Además entra súper pronto Solamente cuesta 3 Y entra con 4 Contadores de lealtad Los pins workers De coste 3 Son peligrosos ¿Vale? Entran demasiado pronto En juego Y pueden tener un impacto Muy decisivo Por más 1 Hasta tu próximo turno Puedes lanzar hechizos de conjuro Como si tuvieran Habilidades de destello O sea Es decir Puedo empezar a tirar Iras de calla En el turno del rival Puedo tirar Hechizos muy poderosos Porque los conjuros Normalmente son más poderosos Que los instantáneos Fijaos en ese detalle Generalmente Los conjuros más poderosos Son más poderosos Que los instantáneos más poderosos Pues esto hace que Conjuros súper poderosos Los puedas jugar En cualquier momento A velocidad instantánea ¿No? Por ese más 1 Eso es bastante bueno Esta habilidad Es cierto El primer turno Que juegas el Teferi Probablemente no la puedas Sacar partido Porque si lo juego En el tercer turno Pues ya he jugado Ya he gastado mi mana Y no le puedo sacar partido Pero bueno Pensémoslo de la siguiente manera Es un Prince Walker Que por 3 Entra con 5 contratos De alta si quieres Y por menos 3 Regresas hasta un artefacto Creatura O encantamiento objetivo A la mano de su propietario Y robas una carta O sea Al mismo turno Que lo juegas Puedes subir ¿Qué sube a la mano? Artefacto Creatura O encantamiento Y encima robas Se hace un boomerang A algo Y encima robas una carta Y se queda en juego Con un contador solamente Pero se queda en juego No voy a decir Que este Teferi Sea mejor que el Teferi De Dominaria Pero no es mucho peor Y es que Sobre todo Lo que tiene a su favor Es que entra por 3 de mana Y por 3 de mana Ya empieza a ser relevante Claro Es peor Porque no da ventaja De cartas Así de sencillo El Teferi La gracia que tiene Es que da ventaja De cartas Este de aquí A ver si da ventaja De cartas Es el menos 3 Pero lo puedes usar Una vez ¿Vale? O sea No lo vas a poder usar Muchas más veces Que una Que está bien Poder usarlo una vez Pero es que El otro Teferi Es una cada turno Robo, robo, robo Y encima Enderezo dos tierras ¿No? Muy bueno El Teferi este Se va a ver En construido seguro Y el Limitado El Limitado está bastante bien También ¿Por qué no decirlo? O sea El Limitado El mero hecho De hacer un efecto Húmeran Y robar carta Ya está bien ¿Vale? Va a depender De las criaturas Que tenga el rival En mesa Y todo este tipo De cosas Porque si El otro Tiene ventaja A ver El problema De los Princeworkers Los Princeworkers Son malos Si tienes desventaja En mesa En Limitado Y es por eso Que en Limitado Los Princeworkers Aunque venga uno Por sobre No va a ser una locura De Princeworkers Los Princeworkers Son malos Si no tienes ventaja En mesa Porque te lo van a matar Y punto Y no va a tener Casi ningún tipo de impacto Bueno Legionaria Del Distrito Décimo Por 2 Es un 2-2 Es soldado Y es humano O sea Que tiene Tiene muy buenos tipos De criatura ¿Vale? Y que Entra con prisa Por 2-1-2-2 Con prisa No está mal Es infrecuente Dice que siempre Que lances un hechizo Que haga objetivo A ella A la Legionaria Del Distrito Décimo Le pones un contador Más 1-1 Y encima Adivinas 1 O sea Es decir Miras la carta del top Y la puedes dejar en el top O debajo De la biblioteca Lo que tú prefieras ¿Os acordáis del ángel Que vimos hace un rato? El ángel Que si hacías objetivo A una criatura Que tú controlas Con un hechizo Ese hechizo Lo recuperas Al final del turno Pues este bicho Va justo en pareja Con él ¿Vale? O sea Parece que quieren Que construyamos Una baraja boros Agresiva ¿No? Con Legionaria Del Distrito Décimo Con el ángel Ese que comentamos antes Que aún no me sé el nombre Y con dopadores De algún tipo Hechizos que dopen A nuestras criaturas Ya sea rojo Blanco O verde O cualquier dopador ¿No? La carta Para el invitado Está bien Sí Para el invitado Está bastante bien O sea Por dos o dos Dos con prisa Está bien para el invitado Es jugable Digamos Es una criatura de relleno En cuanto tengas Algunos poquitos dopadores Empieza a merecer Mucho más la pena Porque ya le pones contadores Adivinas Y tiene muchas ventajas Y para construido Es posible que la veamos Es posible que se pueda Construir una baraja En torno Boros En torno a esta carta La legionaria Y el ángel Por cierto El ángel Que vuelvo a repetir No me acuerdo el nombre Que lo vimos un poquito antes ¿No? Barrito temporal Por cinco Del gremio azorio O sea Dos blancos Uno azul Y dos incoloros Con julo raro Que dice que regresas Una criatura que controlas tú A la mano de su propietario O sea Si tengo una Bueno Elijo una de mis criaturas Y me la subo a la mano Y después Destruye todas las criaturas Entonces bueno Es un efecto tipo Irá de Dios Que cuesta uno más Pero con una cierta ventaja Que es que puedes salvar Una criatura que tú tuvieses Y poder jugarla luego En otro momento De la partida Más adelante Así que bueno Yo creo que hay Es que hay tantos efectos Ya Es que hay tantísimos efectos Irá de Dios En el actual estándar Echad cuentas ¿Cuántos hay? 10 12 15 A lo mejor hay 15 Hechizos tipo Irá de Dios En el formato Este es otro más Con efecto Irá de Dios También me refiero a Clarín el Sortecedor Que hace tres daños a todo O Ritual del Ollín Que destruye todas las criaturas De fuerza tres o menos ¿Vale? Efectos puros Puros de destruir Todas las criaturas Al menos Pero también un montón ¿Vale? También un montón de hechizos Bueno pues este es otro más Creo que los que hay Son mejores que este Y que el hecho de poder Subirte una criatura a la mano No es muy relevante Porque los mazos Que juegan iras Generalmente no llevan criaturas Para Limitado está guay Para Limitado es una fiesta Limitado dices Te mato todas las trillas Y encima salvo la mía O salvo una de las mías Bien O sea que es muy bueno El Limitado Y en Construido yo creo que no Creo que No es que sea malo Quiero decir que ya hay Demasiados iras de Dios Y más específicas Para los mazos Que las juegan ¿No? Que esta Vale Tol Simir Amigo de los lobos Por 5 Un 3-3 Es elfo ¿Vale? Por cierto Y cuando entras al campo de batalla Creas un Un lobo 3-3 Blanco-verde ¿Vale? O sea que por 5 Son 2 criaturas 3-3 No está mal Solo por eso El Limitado ya es bueno Por 5 poner 2 criaturas 3-3 En juego está bien El Limitado Y además dice que siempre Que un lobo Entra al campo de batalla Bajo tu control Inc Teniendo en cuenta Que también se incluye Esa propia criatura que pones Esa Ganas 3 vidas Y esa criatura Ese lobo Lucha con hasta otra criatura objetivo Que no controlas Con hasta ¿Vale? Eso de contra hasta una criatura objetivo Quiere decir que tú puedes elegir luchar O no Básicamente Así que si no te conviene No luchas Es bastante buena El Limitado En Limitado En Limitado Esta carta Es Vamos a poner 4 estrellas y media O sea El Limitado Es pongo 2 criaturas 3-3 Y encima una de ellas Va a luchar contra Una de las tuyas Ya me las apañaré yo Para matar la tuya Y que la mía no muera ¿No? Cada lobo que jugues adicionalmente Y hay unos cuantos lobos En la gala de la chispa También luchan Y ganas 3 vidas O sea En Limitado Esto es buenísimo Y para construido Bueno Yo creo que para construido Si acaso algún mazo A ver No creo que se vaya A crear una baraja Selesnia de lobos Sería muy raro ¿No? O Esto en una selesnia de tokens No veo que sea mejor Que un trostani Creo que un trostani Es mejor que esto Por ejemplo O sea Es decir Creo que en construido No la vamos a ver Y no creo que vaya A ver una baraja Selesnia de lobos Que abuse de esto Pero algún mazo Podría querer llevarlo De banquillo De banquillo No me parece mala Contra barajas agresivas Podría ser una Una carta interesante Para algún banquillo De construido Así que una carta Muy buena en Limitado Y que en construido Casi seguro Que no la veremos En ningún mazo Desde del tirano Por 2 Eliges uno ¿Vale? Es un instantáneo Es infrecuente Es del gremio de Limit Azul-negro Y dice que destruye La criatura objetivo Con un coste de mana Convertido de 3 o menos Está bastante bien Esto recuerda mucho Al smutzer El producir asfixia Legendario de embestida Que era lo mismo Destruyas una criatura Con un coste de mana Convertido de 3 o menos Por un color negro Era aquella Esta es por azul y negro Pero es que esta Tiene versatilidad Porque o juegas La primera parte del texto O la segunda Que dice Regresa la criatura objetivo A la mano de su propietario O sea O haces un ansamon O haces un smutzer ¿Vale? O sea O haces un Anular invocación Que es ansamon en castellano O haces un Producir asfixia Que es smutzer en inglés Combina las dos cosas De hecho Como os digo El ansamon El anular invocación Cuesta un azul Instantáneo Y el producir asfixia Costaba en color negro Así que combinando Las dos cartas Tenemos el desdén Del tirano Pues una carta muy buena La veremos en limitado Seguro Cualquier mazo delimitado Con azul y negro Va a querer jugar esta carta 100% seguro Y en construido En construido No es nada mala En construido No me está El problema es que Joder no sé Me da la sensación No sé qué pasa En este estándar Pero me da la sensación De que hay tantísimos Removals Hay tantísimos Removals Tan variados Y de tantos tipos Que es posible que la veamos O es posible que no Dependiendo de si Dependiendo del metajuego ¿No? A lo mejor el metajuego Prefiere llevar todos Removals antes que estos Porque hay muchas criaturas Que cuestan más de 3 Entonces este no entraría Pero la mayoría de criaturas Actualmente en estándar Cuestan 3 o menos Entonces es un removal Muy barato Veremos si se llega a jugar Desde luego Potenciar para jugar En construido Tiene a la perfección Vamos totalmente Vale Brutalidad desatada Por 4 Un conjuro Que pone 2 masillas O pone un masilla 2-2 Mejor dicho En rola 2 Y luego El ejército que controles O el ejército que enrolaste Mejor dicho Hace una cantidad de daño Igual a su fuerza A cada criatura Que no sea ejército Vale Si al final hay un mazo De masillas Un mazo de ejércitos Zombies de estos Si hay un mazo de masillas Yo digo masillas Por cierto Por si lo estáis preguntando Porque en inglés Esta habilidad es Amás Como amasar Como de hacer masillas De crear masillas Entonces como los masillas Son un personaje De los Power Rangers Y luego encima Los muñecos Es que se parecen A los masillas De los Power Rangers Los personajes Estos masillas Que aparecen ahí En el dibujo Es que entonces Yo lo voy a llamar masillas Para siempre Bueno pues Esto Pones un masilla 2-2 O mejor dicho Le pones dos contadores Más uno más uno A un masilla Que tuvieses O que crees ahora Y luego haces una cantidad A todas las criaturas Igual a su fuerza Vale Si hay un mazo de masillas Va a llevar cuatro copias De esta carta Así de simple Vale Es un efecto irá de Dios Otra carta más De efecto tipo irá de Dios Que si tenías ya un masilla En juego 2-2 o 3-3 Pues va a hacer Cuatro o cinco daños A todas las criaturas Que no sean masillas Así que bueno Si hay mazo de masillas Esto se va a jugar Sin el mazo de masillas Pues no se jugará Porque creo que hay Efectos mejores que esto Y la gracia es para masillas Y para el limitado Está muy bien El limitado de hecho Hay muchas formas De poner masillas en juego Así que es fácil Que tengas ya un masilla 2-2 o 3-3 en juego Y que revientes la mesa Con esto Vale Así que una carta El limitado Muy bruta Si jugáis contra un mazo Rojo o negro Preocupaos Para jugar en torno De esta carta Y el construido Yo creo que la vamos a ver Yo creo que habrá Mazo de masillas Y esta carta la veremos Y si no se juega Competitivamente Desde luego aquí en el canal Voy a jugar mucho El mazo de masillas Voy a intentar llegar a mético Con el mazo de masillas Bien Un nuevo Plinswalker Angrath Ojo que este es infrecuente Angrath capitán del caos Por 4 Entra con 5 contadores de la altad Está bien Está bastante bien Y hace que tus criaturas Tengan amenaza O sea que solamente Poden ser bloqueadas Por 2 o más criaturas Enrola 2 Es decir Amasa 2 Quitándole 2 contadores Vale No está nada mal Pon un masilla 2-2 Quitándole 2 contadores Es decir Que Teniendo en cuenta Que tiene 5 contadores de la altad Puedes poner Hasta un masilla 4-4 Gracias a él Vale Y además le da amenaza A todas tus criaturas Es lo que estaba comentando antes Yo creo Yo creo que en limitado Este tipo de Plinswalkers No son demasiado buenos Porque Cuando llegas al turno 4 A tu coste 4 Suele tener más impacto En el juego Poder jugar Una criatura consistente Vale Un 4-4 Un 3-3 que vuela Un 5-5 Yo que sé Cosas del estilo Este al menos Cuando entra en juego El turno que lo juegas Pone un masilla 2-2 Al menos Este al menos pone Criatura para defenderse Es que hay otros Plinswalkers Como este Que ni siquiera ponen criatura Y por tanto Les atacan y los matan En cambio Este al menos Sabemos que se puede defender Luego lo que pasa Es que no tiene más impacto Has pagado 4 para poner Un 4-4 En dos turnos El primer turno Es un 2-2 Y el segundo turno Si ha sobrevivido Es un 4-4 Entonces yo creo que Para el limitado Cuidadito con estas cartas No las valoréis demasiado altas Porque no son demasiado buenas No son malas Pero no son demasiado buenas Y en construido Obviamente esto no lo vamos a jugar Ni el mazo de masillas Querría jugar esto en construido Porque no tiene No tiene una habilidad Que suba a sus contadores No tiene ningún tipo De ventaja de cartas Salvo Te digo No es que no tiene ningún tipo De ventaja de cartas Este en particular Así que nada Ashok fabrica sueños Por 3 Otro principal que era infrecuente Entra con 5 contadores de la etapa Y hace que los hechizos Que controlan tus oponentes Y habilidades No pueden hacer Que su controlador Busque en su biblioteca Buah El Ashok este Es bestial En Modern En Legacy O en Vintage Porque hay multitud de hechizos Y multitud de habilidades Que hacen buscar en las bibliotecas Sin ir más lejos Todas las Fetchlands Que son tierras Que buscan tierras En tu biblioteca En tu biblioteca No se pueden activar Debido al Ashok Este bicho se va a jugar A lo mejor incluso De base en mazos de Modern De Vintage O de Legacy Supongo Tampoco estoy 100% puesto En esos formatos Así que no estoy 100% seguro Pero de banquillo Seguro que merece la pena Algún Ashok En algún mazo concreto Y además que solamente hace objetivo Al oponente Solamente afecta al oponente Tú puedes seguir buscando Lo que quieras Pero el oponente no Es muy bueno eso Y luego Con menos 1 Hace un Dequeo De 4 cartas A un jugador A ti O al oponente Y luego Exilias el cementerio De cada oponente O sea Te puedes Dequear 4 cartas A ti Porque tienes Sinergias con el cementerio Y encima luego Exilias el cementerio Al oponente No el tuyo Sino el otro Así que bueno Pues no tiene mucha pega O sea Vale Este prince walker Yo creo que en limitado No hace nada O sea En limitado No lo jugaría jamás Bueno Salvo Salvo Que tenga un mazo De dequeo En limitado Lo cual es bastante complicado En la cara de la chispa No imposible Pero es complicado Si tengo un mazo De dequeo En limitado En la cara de la chispa Pues a lo mejor Entonces sí jugaría Ashok ¿Vale? Pero en general No vamos a querer jugar Este Ashok nunca ¿No? Y en construido En estándar Yo creo que no tiene Un hueco concreto Pero en otros formatos Que hacen Que tienen muchos hechizos Habilidades de buscar Cartas en la biblioteca Esto puede ser Bastante bueno Así que esa es Mi opinión sobre esta carta Dobin Mano de control Vale Si os dais cuenta Ya hemos llegado a las cartas Que son híbridas ¿No? Cuando hemos empezado Aquí con el Angrath Capitán del caos El mana es híbrido Es el El angrath Es híbrido rojo-negro O sea Se puede jugar un mazo negro En un mazo rojo O en un mazo Que combine esos colores Ashok es híbrido Dimir Pues Dobin es híbrido Azorio Y todos los Prince World Que escriben a continuación Lo mismo Bueno pues Por 3 entra con 5 Infrecuente A tus oponentes Les cuesta uno más Lanzar hechizos de artefacto De instantáneo Y de conjuro Lo cual Bueno Es un poco Es un poco limitado Solamente a ese tipo de hechizos Artefacto, instantáneo y conjuro Pero no es malo del todo Es habilidad Y lo importante Menos 1 Hasta tu próximo turno Prevento del daño Que fuera a hacer Y que se le fuera a hacer Al permanente objetivo Que controla un oponente A ver Ah vale Haces que un permanente Del oponente No haga daño Y ya está Tampoco lo recibe Pero no lo hace Así que digamos Que al menos Este Dobin Sí que se protege a sí mismo Pero quitándole contadores Y sin tener más impacto en mesa No me gusta para construido Y no me gusta para limitado Aunque le hagas pagar uno más Por los hechizos Luego el impacto que tiene En construido Es prácticamente irrelevante Y el limitado Pues A ver que piense Y el limitado Igual El limitado en el turno 3 Por 3 de mana En general Vas a querer siempre jugar Jugar una criatura Antes que esto Watley Corazón del Sol Por 3 Entra con 7 contadores De la altad Que es uno de los Prince World Que es con más contadores De la altad de la historia Sobre todo Respecto al coste Que es que es 3 Es que fijaos Calla la siguiente Tiene un coste híbrido orzo De 6 Y tiene 7 Pero es que este es Coste de 3 Bueno Pues dice que Cada criatura que controlas Asigna una cantidad de daño De combate Igual a su resistencia En vez de su fuerza Vale Esto es muy interesante Para el mazo de muros Por ejemplo El mazo de muros Que lleva muros Que son 0-4, 0-5 O lo que sea Van a atacar de 4 De 5 O de lo que sea Si pueden atacar Esos muros Claro que para que puedan atacar Hace falta una alerta máxima O un O un arcades Y por menos 3 Ganas una cantidad de vidas Igual a la mayor resistencia Entre las criaturas que controlas Así que por menos 3 Vas a ganar 4 5 6 vidas Depende del mazo que sea Yo la veo bastante bien Para el limitado El limitado Si me gusta En un mazo Construido en torno a ella Con criaturas más bien Defensivas Una criatura 1-5 De hecho hay una criatura 1-5 Negra En el formato Que tiene Lifelink Es muy bueno O sea Huardli es buena Muy buena esta Huardli El limitado En un mazo construido En torno a ella Y en construido En construido Si el mazo de muros Fuese bueno Querría jugar Huardli ¿Vale? Dudo que algún mazo de construido Quiera jugar Huardli Porque si es un mazo de criaturas De atacar con criaturas Lo que quieres es que tus criaturas Ataquen mucho No que tengan mucha resistencia Así que depender de ella Es un poquito malo ¿No? Lo de ganar vidas Pues es un extra Nada más Calla a Zote de los muertos Por 6 Entra con 7 Contra los de la altad Tus oponentes Y los permanentes Que controlan tus oponentes Con la habilidad de antimaleficio Pueden ser objetivos de hechizos Digamos como que le quita El antimaleficio A los oponentes Y a los permanentes Del oponente Y por menos 3 Exile la que otro objetivo Vale Vamos a ver Creo que es casi irrelevante La habilidad estática O sea Muy pocas veces Te enfrentas a algo Con el antimaleficio Y menos aún Quieres pagar 6 Para que sencillamente Pierdan el antimaleficio Esos permanentes O ese jugador No es muy raro Que quiera jugar algo tan caro Entra con 7 Contra los de la altad Lo cual le permite Exiliar hasta 2 Criaturas objetivos Lo cual no está mal El limitado El limitado Esto lo vas a jugar Sí o sí ¿Por qué? Porque es un removal Pagas 6 Y exilias una criatura La mejor del rival Es cierto que es un removal Un poco caro Por 6 exilias una criatura Es caro Pero es que lo puedes hacer Dos veces Y el siguiente turno otra vez Entonces ya es un 2 por 1 Por 6 2 criaturas por 6 Está bien Lo de la antimaleficio Es casi irrelevante En limitado De hecho no recuerdo ahora mismo Si hay alguna criatura Con antimaleficio O que da antimaleficio Pero muy poquito Así que no creo que sea Jugable en construido Y el limitado sí El limitado es bastante buena Yo la jugaría casi seguro En cualquier mazo Además es híbrido o orzo Por tanto es fácil de jugar La puedes jugar en blanco La puedes jugar en negro O en combinación de colores Kiora Llamadora de Behemoths Otra Que por 3 entra con 7 Contra los de la altad Siempre que juegues Una criatura con fuerza 4 o más O es mejor dicho Siempre que entra al campo De batalla bajo tu control Robas una carta Esta del otro día La pude jugar en la En el acceso anticipado Y en un mazo verde De criaturas grandes y tal Me fue muy bien Robé un montón de cartas Y me dio un par de partidas Solamente por el mejor hecho De robar cartas extra Es cierto que pierdes El tercer turno Pero No está mal Porque entra con 7 contrables De la altad Y es difícil de matar En los primeros turnos Las criaturas del oponente No van a tener fuerza suficiente Luego Por menos 1 Endereza permanentes objetivo Y dices Bah, sí Que enderezas una criatura Y qué No, no, no Cuidado, cuidado Enderezas permanentes Cualquier permanente objetivo Esto implica que Puedes enderezar una tierra Puedo extraer mana de una tierra Saco un mana E enderezo la tierra Saco dos manas Esto hace Esto da mana Este planeswalker Kiora Me parece de los infrecuentes Estos de mana híbrido Me parece que es el mejor de todos Me parece que es el mejor de todos Porque de hecho De enderezar permanentes Por ejemplo Puedes enderezar un elf Oyanowar Puedes enderezar una criatura Con una habilidad Propia Útil Por ejemplo Puedes enderezar un bloqueador Muy tocho Puedes enderezar criaturas Con habilidades en general O bloqueadoras Y además Puedes enderezar tierras Puedes extraer mana extra Gracias a esta carta Así que por sí misma Da mana ¿Vale? Da mana hasta 7 veces Dado que entra con 7 contadores de la altad Y luego además Robas cartas extra En el mazo adecuado Así que en un mazo adecuado Delimitado Es muy buena Vas a robar 2 o 3 cartas extra Con ella O 4 Y en construido En construido En construido es un poco mala ¿Vale? O sea porque en construido En construido Tienes que hacer cosas Que impacten la partida Y por 3 No impactar en nada La partida es insuficiente Es cierto que El hecho de dar mana extra Puede estar bien Pero si quiero mana extra Tengo el force de enderezar Que cuesta 1 No 3 O muchas otras criaturas Que dan mana en el formato ¿No? Nahiri tormenta de rocas Por 4 Entra con 6 contadores de la altad Y dice que Ojo que entra con 6 Que son bastantes también ¿No? Dice que De habilidad estática Mientras sea tu turno Las criaturas que controlan Tienen la habilidad de dañar primero Perfecto Está bien para los combates Y te cuesta uno menos Activar las habilidades de equipar Es una pena porque Creo que no hay ni un solo equipo Ahora lo vamos a ver Pero creo que no hay ni un solo equipo En esta colección Así que el limitado Es irrelevante esa habilidad Bueno si hay algún equipo Habrá Uy ¿Qué ha pasado aquí? Se me estaba actualizando el Windows Que susto Ya digo Como se me inicia Me muero Bueno entonces Como ya digo Irrelevante La habilidad estática prácticamente Tanto en El limitado Como en construido No hay equipos O prácticamente ninguno Y ninguno Bueno eso seguro Y por menos X Hace X puntos de daño La criatura girada Objetivo Es una pena Si en lugar de decir girada Dijes a cualquier criatura Diría que esta carta Es jugable El limitado Pero al tener que estar girada Yo nunca me arriesgaría A jugar una gira Y esta es el limitado Y en construido lo mismo En construido es que Prácticamente tampoco hace nada El hecho de dar dañar primero No es suficiente Tampoco justificación Para llevarla en el limitado Ni en construido Así que no la veo jugable Una pena porque En la gira es de mis Prince Walker favoritos Por el aspecto que tiene Me parece muy rara Muy chunga La Prince Walker esta Sahili Artífices Sublime Esta carta está siendo Una de las más Comentadas Antes de salir De la colección Y vamos a ver Que impacto tiene En estándar y en limitado Es buena en construido Esta carta Dice Bueno entra por 3 Entra con 5 Contadores de la altad Siempre que lances un hechizo Que no sea de criatura Pones un token 1-1 Artefacto incoloro En juego O sea Para un mazo Con muchos hechizos Puedes llenar la mesa Muy rápido De tokens 1-1 Y luego por menos 2 Un artefacto que controlas Se convierte en una copia De otro artefacto O criatura que controlas ¿Vale? O sea esos tokens 1-1 Que tienes Los puedes convertir en copias De criaturas O artefactos Que tengas Así que No está nada mal La habilidad de menos 2 Que puedes sacarle partido Si tienes algún permanente Alguna criatura O artefacto Ya en juego Muy tocha Puedes hacer que un 1-1 De esos gorendongos Que has puesto en juego Se convierta en una copia De eso hasta el final del turno Así que no está nada mal Esta carta Es buena en limitado En un mazo adecuado ¿Vale? Un mazo que juegue Muchos hechizos Que no sean criaturas Sobre todo Y en construido Quizás se construyen barajas En torno a ella ¿No? Específicas en torno a ella Las criaturas que controlas Tienen prisa Y por menos 1 La criatura objetivo Obtiene más 2 más 1 Y gana la habilidad de prisa Hasta el final del turno Y luego adivinas 1 Yo creo que tiene un impacto Demasiado limitado En una partida O sea demasiado reducido Para jugarlo en construido Prisa está bien Y por menos 1 Dar más 2 más 1 Y prisa a una criatura Pero el mismo turno Que la juegas Probablemente no tenga Casi ningún impacto Salvo ese adivinar 1 Y dopar un poquito A un bichejo Pero es que has tenido que pagar 4 Y encima solo tiene contadores De menos 1 Así que yo no la veo Para construido Y en limitado Sinceramente tampoco Es lo que digo Por 4 un plinxwalker O por 4 un 4-4 Creo que es mejor un 4-4 Que tenga un impacto directo En la partida Que una criatura Que un plinxwalker De este estilo Bien Brasca Eminencia del enjambre Con la cual acabamos Los plinxwalkers Infrecuentes De costes híbridos Que dice que Siempre que una criatura Que controlas de estática Con la habilidad De toque mortal Haga daño A un jugador plinxwalker Le pones un contador Más 1 más 1 A esa criatura Un poco circunstancial Porque hay muy pocas criaturas Con toque mortal Sin embargo Ella misma Con menos 2 Contadores de la etapa Pone tokens 1-1 Con la habilidad De toque mortal ¿Vale? Que cuando matan A un plinxwalker Ese plinxwalker Muere ¿Vale? Esto no está tan mal Solamente pone 2 criaturas ¿Vale? Que pueden crecer Si dan al oponente Tienen toque mortal Por lo tanto Bloquean y atacan Con bastante peligro Y encima Matan plinxwalkers De un toquecito Para limitado No la veo mal Yo para limitado Sí la jugaría Casi seguro ¿Vale? El hecho de poner tokens Con toque mortal Está bastante bien O sea que la veo guay Para limitado Y para construido No, para construido Hay cosas mucho mejores Que esto Así que la veremos En limitado Pero no en construido Y por último Tetheret Amo del puente Que es mítico Creo que es el que viene De buy a box promo ¿No? Cuando compras La caja con 36 sobres Y tal Pues te viene uno de estos Creo que por eso viene Al final del todo ¿No? Los hechizos Es un plinxwalker Que cuesta 6 Como digo Es mítico Entre comillas Porque no salen los sobres Y entra con 5 contras De lealtad De estática Los hechizos de criatura Y de plinxwalker Que lances Tienen la habilidad De afinidad por artefactos ¿Vale? Actualmente en estándar No hay muchos artefactos Así que es irrelevante Afinidad por artefactos Quiere decir que te cuesta 1 menos Ese hechizo De criatura o plinxwalker Por cada artefacto que controlas Como digo No hay muchos artefactos Salvo yo que sé Que Sahili te ponga artefactos Por ejemplo Pero en general No hay muchos artefactos Así que es poco importante La estática A priori En estándar Con más 2 Hace X puntos de año A cada oponente Donde X es la cantidad De artefactos que controlas Y ganas X vidas O sea, hace un gran vida de X En función del número de artefactos Si se pudiese crear Un mazo de artefactos Bueno en estándar Este T-Clet sería muy bruto Ya sea con Sahili O con el Sai De M-19 Que también pone tokens 1-1 Al jugar otros artefactos Por menos 3 Regresas una carta De artefacto objetivo De tu cementerio a tu mano Está bien Para recuperarte Artefactos útiles Y por menos 8 Exiles las 10 primeras cartas De tu biblioteca Y pones en el campo de batería Todas las cartas de artefacto Que se encuentren entre ellas No ganas automáticamente Solo miras 10 cartas Pero es posible Que pongas un montón de permanentes Que te den la partida ¿Es posible o no? Eso ya nos hablaremos con el tiempo Y pum Me crasheo una grabación Así que Como el vídeo ha sido demasiado largo Al final el Windows Ha acabado petando Y he tenido que cortar He quitado la webcam Y voy a grabar esta parte Final del vídeo Ya la parte de las cartas Incoloras De una forma así Más cutre ¿No? Bueno Vamos a la parte Incolora Como digo Hay tierras Hay cartas Artefacto Y también hay cartas Incoloras Sin más Como por ejemplo Estas 3 primeras Que tenemos aquí a continuación El Karn El gran creador Plainswalker Legendario Karn Y es rara ¿Vale? Tiene coste 4 Y entra con 5 contadores de la altad Y vamos a ver si es tan bueno Como el Karn Que tenemos de Dominaria Actualmente en estándar ¿No? Es lo que más me interesa saber Dice La habilidad estática Las habilidades activadas De los artefactos Que controlan tus oponentes No pueden activarse Es decir Esto es un Null Rot Pues una carta No recuerdo muy bien De que colección era Null Rot Yo diría que era como de De viento ligero Puede ser O de visions De aquella época No estoy seguro De que colección era Null Rot Pero vamos Muy antigua Muy antigua Y que hacía exactamente Este era un artefacto Que costaba 2 ¿No? Bueno pues este Karn Hace lo mismo que un Null Rot Pero solamente para los artefactos Del oponente O sea Solo por esa habilidad El Karn El gran creador En vintage Ya es bastante interesante ¿Vale? O sea que Tengamos eso en cuenta Para formatos eternal ¿No? Bien Con más uno La habilidad que le pone Un contador De lealtad extra Dice Hasta tu próximo turno Hasta un artefacto objetivo Que no sea criatura Se convierte en una criatura Artefacto Con fuerza y resistencia Iguales a su coste De mana convertido Esto es lo típico Para mazos de artefactos De cacharrería Que actualmente en estándar No hay Y en este formato limitado De la gara de la chispa Esto va a ser irrelevante ¿Vale? El Karn este En el limitado De la gara de la chispa Como digo No vale para nada Pues bueno Puede ser bastante interesante Hay artefactos caros De coste 4, 5, 6, 8, 10 Yo que sé Ya sabéis Artefactos muy caros Que los puedes convertir En criaturas Y atacar Sin embargo Yo creo que esto es menos interesante En ese tipo de formatos Que estoy comentando ¿No? Y luego por menos 2 Dice que puedes elegir Una carta de artefacto De fuera del juego O del exilio De la cual eres propietario Mostrar esa carta Y ponerla en tu mano Es decir Algún artefacto Que haya sido exiliado Durante la partida O de tu banquillo ¿De acuerdo? Lo puedes poner directamente En mano a modo tutor Yo creo que este Karn Es bastante bueno Para vintage Sobre todo ese formato El formato que incluye Todas las colecciones De la historia de Magic ¿No? Pero quizás para Para Legacy Es menos relevante Para Modern Es menos relevante Y para Standard Es irrelevante En cualquier caso Una carta Pues bueno Interesante Dedicada a formatos Eternal Y que en limitado No la querremos jugar Y en construido normal Standard Pues tampoco Hugin El Inefable Por 6 Entra con 4 contadores De la Altad Es otro Planeswalker Raro Y dice que cuesta Te cuesta 2 menos Lanzar los hechizos Incoloros Lo mismo En esta colección Pues no hay muchas cartas Incoloras Así que esa habilidad Va a ser prácticamente Irrelevante Tanto en el limitado De la guerra de la chispa Pues como en el estándar ¿No? Con más 1 Subiendo en un contador De la Altad Exiles la primera carta De tu mazo Boca abajo Y la puedes mirar Creas una ficha De criatura Espíritu De criatura Espíritu blanca O sea perdón Espíritu incolor a 2 Y cuando esa ficha Deje el campo de batalla Pon la carta exiliada En tu mano Es decir Tú estás deseando Que esa ficha Se muera Para poder robar Dicha carta Mientras que el token 2-2 que pones Está en juego Pues no robas la carta La puedes mirar Está exiliada Pero ahí se queda Y con menos 3 Destruye un permanente Objetivo Que sea de uno O más colores Es decir No destruye permanentes Incolores O sea Incoloros Perdón No destruye tierras ¿Vale? Porque las tierras Son todas incoloras Pero Sí que destruye Cualquier tipo De permanente Que tenga Al menos un color Que en el actual Standard Y en el limitado Prácticamente Todas las cartas Van a ser incoloras Hay pocas excepciones ¿Vale? Hay muy poquitos artefactos Y hay Ya veis Tres cartas Incoloras Dos de ellas Que son raras Y la otra Es el espíritu Conjurado De Ugin Prácticamente Lo vas a poder Destruir todo Con este Menos 3 Yo creo que El limitado Esta carta Es buena ¿Vale? O sea yo la jugaría El más 1 No está mal Del todo Para el limitado Y el menos 3 También está bastante bien Para el limitado Así que el limitado Es una carta jugable Pero En construido Creo que hay Plainswalkers mejores Por menor coste Eso sí Es incolor Este Plainswalker Es decir Lo puedes jugar En cualquier mazo Esa es la ventaja Que tiene Pero creo que El carn De coste 4 De dominaria Es sencillamente mejor Que cualquiera De estas dos cartas Así que no verán Juego en estándar Por último Tenemos De cartas Incoloras Que no son artefactos Ojo Son incoloras Pero no son artefactos El espíritu Conjurado De Ugin Que tiene de coste mal Convertido X Lo que tú quieras Pagar por él Y entra en el campo De batalla Con X contadores Más 1 Más 1 O sea que si pagamos 6 Pues tendremos un 6-6 Porque es un 0-0 De por sí Bueno Pues cuando fuera A recibir daño Si tiene contadores Más 1 Más 1 En lugar de eso Previenes el daño Y remueves esa misma cantidad De contadores Más 1 Más 1 O sea que por ejemplo Si es un 9-9 Y recibe 3 daños Se convierte en un 6-6 Digamos Esto tiene combo En Modern Pero vamos No viene muy al caso Porque nos centramos más En estándar Y es una carta Bastante circunstancial Es un combo Pues eso Un poco residual No creo que lo vayamos a ver Nunca en mazos Construidos de Modern Ni de ningún otro formato Y bueno Para Limitado Para Limitado está bien ¿Vale? Porque para Limitado Pues cuando las partidas Se alargan Pues puede ser Una criatura bastante Grande Bastante imponente Y en construido Pues no sé yo Y además por cierto Una cosa que he dicho Del Limitado Hay muchas formas De poner contadores Más 1 Más 1 Hay muchas cartas Con proliferar O sea que bueno Tiene cierto sentido ¿No? Y en estándar No creo que vayamos a ver Esta carta Salvo que exista Un mazo Que tenga de verdad Sinergias con los contadores O con la habilidad De proliferar Así que para Limitado Pasable De relleno Y para construido Pues bueno Una carta que seguramente No la vemos en ningún mazo Llegamos a los artefactos Como podéis ver Son solamente 7 cartas De artefacto La primera Recipiente de la mente ardiente Que por 4 Por cierto Entra en campo de batalla Girado Da 2 manás De colores distintos O sea no puedo decir 2 rojos O 2 verdes O 2 azules No tiene que ser Azul y verde O azul y rojo Negro y morado Iba a decir Negro y verde Bueno lo que sea ¿Vale? Vamos a ver Este tipo de cartas En Limitado Para un mazo Que quiera rampearse Que quiera jugar Hechizos muy gordos Muy caros Pues puede estar bien Pero os ya digo Muy específico En Limitado No cualquier mazo Quiere este tipo De generador de maná Solamente los mazos Que vayan a hechizos Muy caros Así que yo creo Que en Limitado No le daría demasiado valor Salvo en una baraja Muy específica Y en Construido No En Construido Hay aceleradores de maná Mejores que este De hecho sin ir más lejos Está el Loto de Ropel Loto de Ropel Está en Standard Fue editado en Dominarias Si no me equivoco Y por 5 Da 3 manás De cualquier color Y entra enderezado O sea le da mil vueltas A esto Y no se está jugando En Loto de Ropel Pues creo que esto Está por debajo Estatua del Dios Faraón Por 6 Artefacto legendario De acuerdo Es infrecuente Es raro un artefacto legendario Y sea infrecuente ¿No verdad? Bueno pues a tus oponentes Les cuesta 2 más Lanzar hechizos Wow No está nada mal La habilidad estática Que tiene Que tiene este artefacto Y luego dice Que al comienzo De tu paso final Cada oponente Pierde una vida El problema es que Si Está bien Eso de que le cueste 2 más Los hechizos al oponente Y que al final De cada paso De mi paso final El oponente pierde una vida Pero es insuficiente Para ganar una partida Tener en cuenta que esto Es de coste 6 Va a tardar un montón De turnos en entrar en juego Cuando juegues esto Pues ya seguramente No tenga relevancia En esa partida ¿No? Bola O sea que decir Estatua del Dios Faraón No creo que se juegue Ni en limitado Ni en construido Bola de cristal Bola de cristal gremial Por 2 Es un artefacto común Que cuando entra en juego Robas una carta Este tipo de hechizos Son bastante interesantes Y si surge alguna estrategia De artefactos en estándar Esta carta sería Candidata a entrar en ella Dado que la juegas Y robas otra carta Es decir Se intercambia Se cicla Digamos Y su habilidad es Pagar 2 Girarla Sacrificarla Y dar 2 manás De colores también distintos O sea que te puede servir Un poco como de acelerador De maná Recuerda un poco Al legendario Prisma Pentavalente ¿De qué colección Era el Prisma Pentavalente? Ya no me acuerdo De qué colección fue En qué colección salió El Prisma Pentavalente A lo mejor Me estoy equivocando Pero voy a decir Que es de la Ravnica original O algo así Pero seguramente Me estoy equivocando Bueno era un artefacto Similar Solo que no robabas carta Pero tampoco había Que sacrificarlo Para que diese Esos dos manás Era parecido Buscando por ahí Si queréis Yo creo que esta carta En limitado En limitado En general Ningún mazo La va a querer jugar Excepto un mazo Que vaya a 3, 4 o 5 colores Y dices Bueno pues me meto esta carta Para generar el mana Que pueda yo necesitar Y en construido Lo mismo En construido No creo que vaya a haber Un mazo de artefactos Pero hay bastante Hay bastante material Para hacer un mazo de artefactos Tenemos Sai Tenemos Teceret Tenemos bastantes mazos O sea tenemos bastantes cartas buenas Con sinergia con artefactos Si existiese ese mazo de artefactos Pues la bola de cristal gremial Podría entrar en dicho mazo Matón de hierro Por 3 Es un 1-1 Con amenaza Pues no es mucha amenaza Un 1-1 La verdad Por 3 de maná Y dice que cuando entras En el campo de batalla Pones un contador Más 1-1 Más 1 Sobre una criatura Objetivo Cualquiera El propio matón de hierro O sea que podría ser Un 2-2 con amenaza Lo cual es bastante mediocre O sobre cualquier otra criatura O sobre cualquier otra criatura Dudo que esta carta La quiera jugar Ningún mazo delimitado Y mucho menos en construido Así que el matón de hierro Va a acabar en las cajas de zapatos Y ni siquiera lo jugaremos el limitado ¿Qué tenemos a continuación? La geoda de maná Que por 3 Cuando entra en el campo de batalla Adivinas 1 Así que ya aporta algo de valor Cuando entra en juego Y da maná de cualquier color En cambio O sea si comparamos El recipiente de la mente ardiente Y la geoda de maná Yo creo que la geoda de maná Tiene más posibilidades De ser jugada en limitado Porque al menos Digo No entra girada Ya da maná el mismo turno Que la juegas Solo cuesta 3 Es cierto que solamente da un maná Pero digamos que lo tienes antes Y más disponible Y además tiene adivinar 1 O sea que en limitado Algunos mazos Mazos de curva alta Sobre todo en sellado Quizás en draft Menos Pero en sellado Que los mazos son más lentos Que en draft En draft suelen ser más rápidos La geoda de maná Pues puede ser Puede ser una Una de las cartas incluidas En dichos mazos Para construido Para estándar No creo No creo Porque cuesta 3 Para dar un maná Generalmente cuando hay artefactos En estándar Que se juegan y dan maná Suelen ser de coste 2 Hay raras excepciones Que cuesten 3 Y den un maná Cuando ocurre eso Es porque tienen habilidades Adicionales interesantes Y esto adivinar 1 No es suficiente Así que no la vamos a ver En estándar probablemente Prísmico Por 2 es un 2-1 Que pagando 2 Agrega un maná De cualquier color Digamos que tú pagas 2 Y así consigues el Maná que te falta O sea pierdes maná Por el camino Pero a cambio filtras los colores Es una carta muy muy De rellenote Que ya digo Solamente un mazo Yo que sé Cuatricolor o pentacolor Querría jugar el prísmico Este como algo de verdad Que te aporta valor al mazo ¿No? Si te ves obligado A jugar prísmico En un mazo normal Que no abusa de 4 o 5 colores Es que tu mazo es muy malo A la Argentina de Sahili Por 4 es un 2-3 Que buena Las estadísticas no están mal Es incoloro Y además Al ser incoloro O sea perdón Son estadísticas buenas Cuesta 4 o 2-3 Bueno está bien Y además al ser incoloro Puede entrar en cualquier mazo O sea si tienes que rellenar tu mazo Con alguna carta Esta puede ser una opción ¿No? Y dice que cuando entras En el campo de batalla Miras la primera carta De la biblioteca Del oponente objetivo Te aporta un valor Muy pequeño Muy residual Mínimo prácticamente Mirar la carta del top Del rival Así que bueno El limitado La veremos poco Obviamente no he dicho nada El prísmico En construido es injugable Esta carta Al igual que la La Argentina de Sahili En construido igual Pues esto es injugable Y el limitado Si tienes que jugar Alguna de estas dos cartas Es que tu mazo No es nada bueno ¿No? Al menos son incoloras Y pueden entrar En cualquier mazo Zona de explosión Una de las cartas Más comentadas Y más valoradas De esta nueva colección Porque recuerda A cartas muy famosas De la historia de Magi Pues yo que sé Como el Powderkeg O como el Bueno Algún otro Algún otro Algún otro artefacto Normalmente en esta En la historia de Magi Han sido artefactos Los que tienen habilidades Similares a esto En este caso es una tierra Pero es muy distinta Esta carta La zona de explosión A dichas cartas A las cartas Que estoy comentando Al Powderkeg O alguna de estas ¿No? Al trinquete No me acuerdo ya De los nombres Pero que hacían Este tipo de cosas La cuestión es que La zona de explosión Entra al campo de batalla Con un contador De carga sobre ella ¿Vale? Ella ya entra Con un contador de carga Bien es cierto Que en este formato Como hay bastantes habilidades De proliferar Se le puede sacar Bastante partido A esto Porque le puedes poner Más cantadores de carga ¿Vale? La tierra de por sí Da mana en coloro ¿De acuerdo? Pero ¿Para qué sirven Esos contadores de carga? Sirven para última habilidad Pagando 3 Girándola Y sacrificándola Es bastante coste Si lo pensáis En total es girar 4 tierras Es girar 3 tierras Más esta Destruyes cada permanente Que no sea tierra Con coste de mana Convertido Igual A la cantidad De contadores de carga Sobre la zona De explosión El problema de esta carta Que cuesta mucho Activar su habilidad ¿Vale? Tienes que pagar 3 Y girarla Tienes que sacrificarla Obviamente Si no ya sería un cachondeo No puede destruir tokens ¿Vale? Porque tienen coste cero No puede destruir Cosas de coste cero Eso sí Entra con un contador Que puedes ir aumentando Pagando XX O sea Si yo pago 2 Y la giro Le añado un contador Si pago 4 Y la giro Le añado 2 contadores O sea Es muy costoso Añadirle contadores Es muy lento Esto añadir contadores La gente la está probando mucho A lo mejor Yo así por sí misma No lo veo Yo para mí Para mí esta carta No la veo buena Me estoy equivocando seguro Y va a ser una de las Que va a predominar En el formato Ya veis No, no Yo creo que no es buena Yo creo que es demasiado lenta Y costosa Para que funcione En un formato Como el que tenemos Actualmente En estándar Estándar es un formato Muy rápido Y muy agresivo Y las barajas de control No llevan casi permanentes Entonces esto casi no Tiene ningún efecto real En el actual formato Estándar ¿Vale? No sé si luego al final Resulta que hay un mazo De proliferar Y puedes poner contadores Muy fácilmente Y seleccionar Cómo destruyes las cosas ¿No? Además también recordemos Que está el crisol de mundos En estándar Y podría haber un mazo De tierras ¿No? Que con mucha recursividad Y tal ¿No? Pero vamos No lo creo En limitado En limitado pasa lo mismo En limitado Es muy lenta Y encima tienes el problema De que en limitado Es más difícil Montar sinergias Con proliferar Y eso ¿La llegaría a jugar En algún mazo del limitado? A ver Si no tengo muchas exigencias De maná en mi mazo Pues la meto Meto la zona de explosión E intento usarla Intento usar su habilidad En alguna ocasión Y listo ¿Vale? O sea no la dejaría fuera Casi nunca ¿De acuerdo? Salvo que tenga muchas exigencias De maná ya en mi mazo Y digo Bah Es que no quiero ir a una tierra Incolorada Pero en general No veo la razón De no hacerle hueco en limitado Así que en limitado La veréis Y en construido En construido No sé La gente la está valorando mucho Yo no le doy tanto peso El tiempo nos hará Nos quitar la razón Yo voy a apostar A que al final No se jugará A ver si me equivoco o no Zona de emersión Es como la anterior En cuanto al nombre ¿Vale? La idea es similar Pero está sin frecuente Da mal en color Y pagando uno Y girándola Sacrificas la zona de emersión Y puedes lanzar hechizos de turno Como si tuvieran La habilidad de destello La verdad es que Es un poco costoso Tienes que pagar uno Tienes que girarla Y sacrificarla Para simplemente poder jugar Algo a velocidad de instantáneo Ya sea una criatura Un Prince Walker A ver Para limitado Creo que es más floja Que para construido En construido Podría haber algún mazo Que dices Bueno es que poder jugar Un Nicol Bolas Prince Walker A final del turno del oponente Puede ser muy poderoso O un Teferi O una Nova Purificadora Algo Un conjuro Yo que sé Entonces no sé si a lo mejor Esta carta al final Nos acaba sorprendiendo Y hay un mazo de tiras Realmente que la usa ¿No? O sea Entonces No me quiero No quiero decir Que la zona de inmersión Sea injugable ¿Vale? Para construido Creo que puede tener Creo que puede tener utilidad Y puede que la veamos En algunos mazos ¿De acuerdo? Hay algunas criaturas Que quieres jugar A velocidad instantánea Para ganar la partida Por sorpresa Digamos ¿No? Así que no Desdeñemos la potencia De esta carta Y además Tengamos en cuenta Que está el crisol De mundos También en estándar ¿No? A lo mejor ¿Quién sabe? La veo incluso más jugable Para construir La zona de inmersión Que la zona de explosión Para limitado Para limitado No es mala del todo Limitado Poder poner una criatura A velocidad instantánea No es mala del todo Pero ya digo Que construido Creo que se puede abusar Más de ella La veremos Plaza de los portales Es una redicción ¿Dónde estaba? Estaba en Gremios de Ráfnica ¿No? Sí, en Gremios de Ráfnica Y bueno Pues es una tierra portal Que entra en juego girada Además tienes que pagar uno Para no tener que sacrificarla Cuando la juegues Y da mana de cualquiera Bueno Pues la tierra de los portales Que ya conocíamos Se jugará en limitado En los mazos Con mucha exigencia de color Nada más Si no, no la vas a jugar Y en construido En construido La hemos visto jugar En el mazo de portales Si el mazo de portales Se sigue jugando En el actual estándar Pues bueno Seguiremos viendo esta carta De vez en cuando En algunas mesas de juego Almenara Interplanar Otra tierra Que también da mana en color Siempre que lances Que juegues un Planeswalker Ganas una vida Bueno Pues puede ser algo Algo que Que a lo largo de la partida Te va a dar una Una, dos, tres vidas Pero vamos No es demasiado Y pagando uno Girándola Agregas dos manas De colores distintos Usa este mana Solo para lanzar Hechizos de Planeswalker Digamos que la giras Pagas uno Y te da dos O sea que ganas un mana Por el camino La cuestión Es que esta tierra Es que esta tierra Es buena ¿No? Veamos ¿Es buena la Almenara Interplanar? ¿Es una City of Brass Con la que no pagas vidas? Es decir ¿Es una tierra Que da mana De cualquier color? Prácticamente Lo único Tiene una pega Tiene una pega Que necesitas una segunda tierra O sea esta tierra En el primer turno Cuando la juegas de primeras Da mana en coloro A partir del segundo turno Cuando tienes una segunda tierra Giras la otra tierra Y esto te va a dar Dos manas de colores distintos Así que en la mayoría De las ocasiones Esto es una tierra Que da mana De cualquier color En la mayoría De las ocasiones Si quiero jugar Un hechizo de doble azul De doble rojo O de doble verde Pues voy a tener problemas Con esta tierra La veo bastante buena El limitado El limitado Yo la jugaría Casi seguro 100% seguro ¿Vale? Porque el limitado Te va a facilitar Jugar muchas cartas De varios colores Y en construido Ah, que son Corrijo No me hagáis ni caso No había ni de la última línea Claro, como la colección Acaba de salir Y todavía no me sé Todas las cartas No había visto esta carta Todavía jugarse ¿Vale? No, no Dice que es solamente Para lanzar hechizos De princewalker Corrijo del todo Digo del todo Vale, en principio Ninguna baraja del limitado Va a querer jugar este mazo Salvo que lleve Muchísimos princewalkers Y en construido Lo mismo Ninguna baraja Va a querer jugar esta tierra Salvo que juegue Muchísimos princewalkers ¿Vale? En esos casos Sí Te puedes ir a 3 4 colores Con estas tierras Y abusar de princewalkers Y tal Pero si no No Y bueno Nos quedan dos cartas Nada más Porque lo demás Ya son las tierras básicas ¿Vale? Bastión de Karn Es una tierra Que es rara Que la gira Si da mana en color Ojo De todas las tierras Da mana en color Excepto en la La plaza de los portales Y dice que Pagando 4 Y girándola Prolifera Una carta bastante interesante Para muchos formatos Ya no solamente para estándar En Modern En Legacy En Vintage Puede ser interesante Aunque es caro O sea Es decir Pagar 4 Y girar esta tierra Es en total Girar 5 tierras Para proliferar Yo lo veo lento La gente está hablando mucho de ella Y la están valorando Y tal Yo creo que esto es lento Incluso para cualquier formato Incluso para estándar ¿Vale? En Construido En Construido No creo que se vaya a jugar al final La veo demasiado lenta En Limitado En Limitado La metería Casi seguro en cualquier mazo Salvo Lo mismo que digo siempre Salvo que tenga Muchas exigencias de mana En mi mazo No veo ninguna razón Para no meter esta tierra Así que probablemente La veamos En En Mazos Delimitado Habitualmente Ten en cuenta Que es rara O sea que no la vais a ver demasiado Pero si la tenéis En vuestro pool De cartas Delimitado Pues casi seguro Que la vais a jugar ¿Vale? Salvo que tengáis Una cuatricolor O pentacolor O no tengáis Absolutamente ninguna Sinergia con proliferar Pero en general Por el limitado Está bien ¿Vale? Y por último Última carta De la colección Y del análisis De la guerra De la chispa Distrito Movilizado Otra tierra Que también es rara Que también da mana En color Y pagando 4 Sin girarla Y sin nada Se convierte en un 3-3 Con vigilancia Que sigue siendo una tierra Y que además Te cuesta aún menos Activar esta realidad Por cada criatura Y prince walker Legendarios Que controlas Esta tierra Me parece muy buena Y me parece que se va a jugar mucho O sea, es decir Es una factoría de mirra ¿Vale? Es cierto que cuesta 4 activarla Pero, bueno En los tiempos que corren Esto es un 3-3 Vigilancia ¿De acuerdo? No se gira a atacar siquiera Sigue siendo tierra Ninguna pega ¿Vale? Nada especial Y la cuestión es que Si tienes algún prince walker Puede ser que te cueste 0 Activarlo prácticamente ¿No? Si tienes algunos prince walkers O sea, te puede costar O criaturas legendarias A lo mejor algún mazo Surge con prince walkers Y criaturas legendarias Y distritos movilizados Que se activan por 0 ¿Vale? Y empiezas a pegar Con 3-3 Es vigilancia En forma de tierra Que claro En el turno del rival No las pueden matar Como si fuesen criaturas O sea, los conjuros No pueden matar esta tierra ¿Vale? Solamente los instantáneos Así que una carta Me gusta mucho El distrito movilizado Y me gustaría verlo En muchos mazos Yo la veo bastante Bastante interesante Y por ejemplo Los mazos Monocolores Las monoblancas Las monorrojas Las monazules Prácticamente no tienen Ninguna pega Para no jugar Alguna copia De estas cartas Salvo, por ejemplo El trasgo portacadenas Y ese triple rojo O el mariscal Veralita Y ese triple blanco Que cuesta Pero cuando rote Dominaria del formato En septiembre Y haya menos exigencias De mana En ese sentido Este tipo de Este tipo de carta Esta tierra en particular La vamos a ver mucho En las bases de mana De los mazos agresivos Incluso un mazo de control Tampoco veo por qué No va a querer jugar Esta carta No está tan mal ¿No? Vale, perfecto Bueno, pues Hasta aquí Aquí concluye La semana De análisis De la guerra de la chispa Ha sido muy intenso Ha sido muy largo De todo esto Y este vídeo Ha sido el más extenso De todos Pero con diferencias Había que iba a ser duro Que iba a ser complicado Incluso me ha craseado Del ordenador Me ha petado Me ha pegado un pantallazo Y he tenido que hacer Esta chapucilla final Sin webcam y sin nada Pero bueno Espero que igualmente Os haya gustado Y ya nada En los próximos días Ya empezará a haber torneos Importantes Con las nuevas cartas Habrá nuevos mazos Y aquí estaremos Para probarlos Y aquí estoy Para comentaros Las novedades Los nuevos mazos Los mejores mazos Los mejores mazos Competitivos De Magic Y que consigáis llegar A random mítico En Magic Arena Lo antes posible Así que nada Espero que os haya gustado Que lo hayáis disfrutado Tanto como lo he disfrutado yo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!